Allí anda Baro Vero, allí está Tegu, allí está Mora. Los neutrales, ¿no? ¿Qué dice Lewandowski? Los neutrales, pero al menos están sin identificación, no veo... No, yo sí veo camisetas de rigor, eh, mire, mire. A ver. Agudí se lo ha visto, cambió los lentes de allá arriba, mire. Pero, pero, a comparación de lo que fue Boca Mendoza, por ejemplo, ¿eh? Un poco más disimulados los neutrales aquí. Ya está en la cancha el equipo del Muñeco, el equipo de Gallardo, allí anda Teo. Como repasaba recién Lewandowski, hoy puede alcanzar los 28 partidos en forma invicta. Tiene 32 en la era amateur, allá por el año 22, pero esto, claro, tiene que ver con el profesionalismo. Esperamos por el atlético de Rafaela, esperamos por el equipo de Sensini. Ya ganó Independiente ayer frente a Tigre, hoy Lanús le ganó a San Lorenzo. El campeonato está interesantísimo. Y River trae aquí a Rafaela el liderazgo, la punta ni más ni menos de la tabla de posesiones de este torneo, esta copa, doctor Ramón Carrillo. Allí están unidos, allí están los hombres, los 11 de Sensini. Allí anda Rafaela. Allí Ruchanz, allí Saks, allí Ferrari, allí Vitor. Empezará a recorrer enseguida los últimos metros rumbo al campo de juego. Acercándonos ya a la hora señalada, arrimándonos a las 9 y media de la noche. Asoma el capitán, vacía, viene Rafaela, llega, llega, atlético. ¡Aquí está la crema! Queremos empezar a recorrer las novedades. Aquí Sensini y Gallardo han jugado juntos en la selección. Pero decía, queremos empezar a recorrer las novedades de cada uno de los equipos. Con atlético de Rafaela, Diego Lave. ¡Hola, Diego! Hola, Gustavo. Muy buenas noches. El saludo para todos. Atlético de Rafaela viene de un partido extenuante, el miércoles en Junín, frente a Defensa y Justicia. Le ganó y pasó a las semifinales de la Copa Argentina. Pero para enfrentar a River dispone de lo mejor, Sensini, porque también está de racha en el campeonato. Lo marcaba Marcelo. En el campeonato local lleva 7 partidos sin perder. Solamente le hicieron 2 goles. Fue en el empate ante Banfield y propone 3 cambios para esta noche. Sachs por Gómez, el Uchan por Krupki y Montiel por Rollón. Bien, señor, con las noticias de River se presenta el querido Tití, Miguel Fernández. Hola, Miguel, ¿cómo va? Gustavo, Marcelo, muy buenas noches. Está más fresquito ahora que a la tarde. Gallardo me decía, no importa la temperatura, no importa el cansancio. River también viene de jugar la Copa Sudamericana. No importa el césped alto y seco, porque no se lo mojaron, como le gusta a Marcelo Gallardo. Y tampoco importa que Lanús, Independiente, Boca ganen. Nosotros, si queremos salir campeones, tenemos que hacer nuestro trabajo, decía el muñeco. Dos cambios mete hoy para enfrentar a Rafaela. Mercado va en lugar de Solari. Y Funes Mori, que le pagó al Tribunal de Disciplinas, reemplaza a Álvarez Valanta. Bueno, hace 10 minutos se apagó una de las torres, la que están a la izquierda de lo que ustedes ven en su pantalla. A ver, lejan de acercar hasta ahí. Esa es la torre. Vamos a ver por qué hablan así los muchachos. Vamos, Miguel, porque es importante este momento ver si se confirma o no el inicio del partido. Me parece que no van a arrancar. A ver, Patricio, ¿qué van a hacer? Bueno, está apagada por completo, así que vamos a esperar un poquitito. Me han dicho más o menos aproximadamente 15 minutos. Ellos se van a mover, van a seguir entrando en calor. Y le vamos a dar tiempo porque está toda apagada. Pero la luz no es buena, la luz no alcanza. Sobre esa zona, está un poquito bien sobre la zona izquierda, está un poquito difícil. Así que vamos a esperar un poquito. Le digo porque nosotros recién vimos cuando se cortó la torre esa de luz. Y le preguntábamos al director, vos sabés que las cámaras son importantes, para ver si los jugadores y para ver si la gente puede observar normalmente el partido. Y me decía que sí, que se ve que el resto de las torres tienen muy buena luz. Sí, pero tenemos esa zona que está bastante apagada, viste, Tití. Así que vamos a esperar un poquito. ¿Cuánto tiempo van a esperar? Dicho más o menos 10, 15 minutos. Bien, señores. Ya lo escucharon. Bueno, si hace 10 minutos se apagaron, generalmente lo que siempre dice la gente que sabe es que se tienen que enfriar y pasan, para volver a poder encenderlas, unos 20 minutos en total. Sí, lo que me llama la atención es que se apagó solo una torre. No sé si estará separado por secciones. Y completa, además. Claro, se apagó totalmente una de las torres. Tengo miedo que haya sido... Porque cuando hay un apagón total, con un generador se arregla. Pero cuando hay un corte así como este, parcial, puede ser algún inconveniente eléctrico de ese sector. Y entonces, no sé si en 10 o 15 minutos se puede llegar. Puede haber un problema de cableado, a lo mejor. Claro, bueno. Habrá que esperar si... Y sobre todo se los consulta a los arqueros cuando van a ese sector, ¿no? Pero... Bueno, lo llamó a los dos. Se habló antes de tu charla con Lustó. Estaba hablando justamente con Barovero y también con el uruguayo, con Conde. Bueno, aquí estamos. El partido deberá esperar, al menos para su inicio. Sonrisas por allí. Reunión de uruguayos. Conde, Sánchez, Mora. Algunos números que ya empezamos, que seguimos repasando junto a Marcelo Lewandowski. Bueno, vamos a los últimos tres enfrentamientos que tuvieron River y Atlético de Rafaela. En el final 2013, la victoria de River 3 a 0. En el inicial 2013, Atlético de Rafaela, aquí en esta cancha igualó con River 0 a 0. Y el último partido fue victoria en el Monumental de River por 2 a 0. Esto es alguno de los números que tienen que ver con estos dos equipos que van a jugar en el día de hoy. Y en este campeonato vemos los goles a favor. Dos de diferencia para Atlético de Rafaela. River tiene una diferencia envidiable. 26 a favor, 6 en contra. 33% de efectividad en las ocasiones de gol. En remates al arco. Después tenemos efectividad en los pases. Siempre en este ítem está bueno saber, más allá de lo cuantitativo, lo cualitativo. Porque tocarla hacia los costados hacia atrás es un pase efectivo, pero se considera como efectivo, pero quizás poco productivo. Y las faltas recibidas, 149 para River, 114 para Atlético de Rafaela. Y en la posesión está claro que hay dos alternativas distintas de juego. River juega más a la posesión y Atlético de Rafaela la ha tenido un poco menos a lo largo de este torneo. Bien, sin novedad, eh, sin novedad. Bien, señor. Está Gallardo, a ver qué cara me pone si me acerco a Marcelo Gallardo. Vamos a ver si tenemos suerte de charlar un instante con él. Perdóname con los números. Marcelito, ¿cómo te va? Disculpame que te moleste. ¿En qué les cambia a ustedes jugar en un campo de juego como este con el césped tan alto y que esté seco? Hay que adaptarse, tratar de adaptarse. O sea, no estamos acostumbrados, pero sin ningún problema intentaremos adaptarnos y que ya veamos previsto que podía llegar a suceder esto, pero no cambia nada. ¿Cómo están, Marcelo? ¿Vienen de hacer un esfuerzo grande? Domingo, miércoles, hoy otra vez, temperatura elevada. Bien, bien, estamos bien. Se recuperan bien los jugadores y mientras tengamos esa posibilidad de recuperarnos rápido y poder hacer los esfuerzos y con una muy buena mentalidad de parte de ellos para el esfuerzo, se hace llevadero. Marcelo, una de las características de este River que tanto sorprendió es la velocidad, la dinámica que le mete. Yo digo por el esfuerzo. ¿Hoy también pueden meter esa dinámica o van a intentar por lo menos hacerlo? Lo vamos a intentar. Si eso es lo nuestro, intentaremos que no se resienta más allá de después de lo que se puede generar en este partido. Son partidos diferentes, todos los partidos son distintos y a veces se puede hacer y a veces no. Nosotros intentamos hacerlo mientras podamos y los rivales también nos dejan. ¿Presiona que Lanús e Independiente vayan ganando? No, se estimula. No se estimula. Gracias. De nada. Marcelo Gallardo, señores, más clarito, echarle agua. Qué buena definición la final, ¿no? Era la pregunta y es tomar en forma positiva también eso que los que vienen de atrás empiecen a arrimarse, ¿no? Buscar estímulos también en ese lugar. Habla, bueno, de un buen comandante de este equipo de River que está hasta aquí en lo más alto de la tabla de posiciones. Enseguida seguiremos repasando algunos números también de jugadores importantes. Bueno, un jugador importante sin duda de este buen momento, de este gran momento de River es Carlos Sánchez. Bueno, bueno, seguimos. Buenas noticias, señores. Bueno, 29 años sin la trayectoria en Argentina, bueno, jugador en Godoy Cruz y en River, 141 partidos, 21 goles, ha tenido 14 en River y 3 expulsiones. Los números de un jugador fundamental, uno de los volantes internos que tiene este equipo de Gallardo. Bueno, a ver, en total, en esa torre hay aproximadamente 14, 15 faroles, fofocos. Se han encendido 6. Por arriba, ahí los estamos viendo. Pero bien, ya por lo menos es algo. Hay buenas noticias entonces, esperando por que el fútbol arranque aquí. ¿Cómo está el campo de juego, Diego? Y está bueno, pero con lo que marcaba Tití, con el pasto alto. Recién lo veíamos en un gran abrazo, encontrarse al muñeco Gallardo, a Sensini. Jugaron juntos Diego en la selección argentina. Claro, los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 también integraron el plantel del Mundial de Francia 98. Claro, fue una medalla de plata. Sí, salió. Partiendo la final frente a Nigeria en aquellos Juegos de Estados Unidos en Atlanta en 1996. De hecho, Sensini es el hombre que queda enganchado en el gol nigeriano. ¿Te acordás, no? Sí, me acuerdo. Tiene un gas adentro. No vuelve a arrancar, hasta que no se enfríe no podemos hacer nada. Ahora prende la segunda fase, digamos. Y si van a ir arrancando. Ponéle 10 minutos, 8 o 10 minutos, tiene que estar arrancando. ¿Cuántas fases más tienen que arrancar? No, son 3 fases. ¿Y cuántas arrancaron? Y depende del grupo de lámparas, pero están todas prendidas ahora. Está toda prendida. O sea, yo lo que veo que recién se encendieron y la luz era mucho más difusa. Es como que va tomando fuerza. Claro, se tienen que enfriar la lámpara para volver a arrancar. Y despacito van a ir arrancando las otras fases. ¿En 4 o 5 minutos crees que está? Sí, calculo que sí, 10 minutos a lo sumo. Es el tipo más importante de la noche en este momento, ¿sabías? Sí, pero aparentemente la corte de luz favorecen a River. Ah, bueno. Ah, mirá, tiene una bomba y todo. Te digo, qué bomba. Muy bien, muy bien. Y el hombre es de Rafaela, o sea, no le puede decir que lo hicieron a propósito. Bueno, yo digo que más allá de los números que hemos mostrado, en donde en el historial está claramente favorable a River, creo que Atlético de Rafaela, nosotros siempre nos fijamos en, o por lo menos el público en general se fija en el puntero, cómo viene River, pero los últimos números de Atlético de Rafaela son muy buenos. A ver, Albertengo, entonces, para apoyar tu razonamiento. Claro, ahí están los de Albertengo, con 23 años, el debut es uno de los delanteros que más prometido en el fútbol argentino, de valores más promisorios que ha tenido en la última temporada, con un promedio de 0.23 en goles, haciendo delantera con Vera el campeonato pasado. Decíamos, Diego, lleva un total de 9 partidos invictos, y le han convertido muy pocos goles en esos 9 partidos atléticos. Claro, sumando los partidos de Copa Argentina, pero por el campeonato lleva 7, que no ha perdido, y solamente lo convirtieron en un solo partido, fue en el empate 2 a 2 frente a Banfield, coincidencia o no, coincidencia de la decisión de Sensini, en esos 7 partidos empezó a trabajar la dupla de centrales Vítor Ferrari, Ferrari Vítor. Bueno, ahí se mueven los jugadores de Río, García, en este mini loco que han armado, ahí está Guido Rodríguez, hoy volante central, se lo ve Bansioni, anda por allí Carlos Sánchez, situaciones en la previa de un partido que ha prolongado su inicio, sí, por el corte en una de las 4 torres, que generan la iluminación en esta noche Santa Fecina, ha bajado el calor una tarde muy, pero muy calurosa, una noche que está bárbara, y esperamos que el partido acompañe, por supuesto, en la continuidad de esta fecha 13 de la Copa Doctor Ramón Carrillo, y a través de fútbol para todos estamos aquí, en la Perla del Oeste, en Santa Fe. Vamos a hablar con el técnico, ¿Rafaela, Diego? Sí, bueno, ¿implica algo en el partido? ¿Te demoras algunos minutos o no? No, lo único, la ansiedad que hay, un poco de los muchachos que están ahí para empezar, y la gente, lo único, pero bueno, son cosas que suceden, nos dieron 10 minutos, así que yo creo que ya estamos en el límite, yo creo que dentro de 2, 3 minutos estaríamos como para empezar, ¿no? ¿Cómo terminó el equipo después del exigente partido con Defensa y Justicia por Copa Argentina? Nada más alcanzado, pero tuvimos el tiempo para recuperar, 4 días son más que suficientes, tratamos de ver cómo estaban, hicimos dos cambios, pero bueno, sin variar mucho. Terminaron un poco cansados, normal, pero con ganas de jugar, así que vamos a verlo hoy en la cancha si se pueden, o menos, responder a la exigencia que nos va a presentar este partido. Marcábamos una estadística que es muy favorable de tu equipo, 9 partidos sin perder, en el campeonato van 7, y solamente te hicieron goles en el empate 2 a 2 con Banfield, ¿a qué se debe esa mejora o esos números muy relevantes en lo defensivo? No, son números buenos, pero si yo miro del otro lado, tienen números mejores, así que si es por eso, yo creo que River viene con una ventaja, viene con 20 algo de partidos, si no me equivoco, 28, así que sabemos el rival, sabe el potencial que tiene el rival, así que lo respetamos por lo que están haciendo, pero bueno, vamos a jugarnos nuestro partido, como hacemos en cada uno de ellos. Que nunca le hayan ganado la historia a River, ¿pesan los jugadores? Yo digo siempre que hay... al campeón en algún momento lo noquea, siempre pasó, así que bueno, vamos a ver, con Boca no había pasado lo mismo, es la primera vez que pudimos lograr algo importante en cancha de Boca, yo no digo que hoy va a ser así, pero hay que probar, si no, otra chance no tenemos. Gracias. Bueno, ya está, falta solo uno de los focos prenderse, el resto se fue encendiendo de a poquito, así que Luztó ha decidido arrancar el partido. Bien, señor, las cosas que se van acomodando entonces ya para el comienzo del último partido de este domingo, en la continuidad de la fecha 13, aquí en Rafaela estamos, las luces encendidas. Así en abrazo de Poncio con Bastia, ¿no? Sí, señor. Otro que tuvo un excelente recibimiento aquí fue Marcelo Barovero, bueno. Increíble, y lo pusieron en los carteles electrónicos, es un gran arquero de Argentina. El equipo actual con Serrano jugó, ¿no? De los que tienen cancha de Rafaela, Diego. Exactamente, sí, fue compañero de Serrano. Estuvo acá en 2007. Sí. Allí pasaba Funes Mori, el saludo FIFA, los equipos distribuidos entonces en la mitad de la cancha, ahora sí, está todo en orden, todo en condiciones, las luces necesarias encendidas para que la pelota comience a rodar. Esperamos por Atlético de Rafaela y por River. Las cosas que se van acomodando ya para el comienzo del partido. Justicia para Sole. Todos los pedimos, ¿eh? Miguel Fernández, Nogra, nosotros, todos los argentinos, apoyando este momento. Es una semana muy importante, ¿sí? Es la semana de la declaración de los testigos allí en de Oliveira, en Brasil. Confiamos profundamente en la justicia brasileña. Vamos a estar muy atentos, ¿sí? Desde aquí siguiendo todo lo que pase. Así que es nuestro pedido, Marcelo, ¿eh? El de todos. Sin dudas, sin dudas, tanto para Sole como para cuando corresponda lo del Topito López también. Se llama Atlético de Rafaela y presenta a estos 11 titulares. Condesera el arquero esta noche. La línea de fondo con Saks, Jonathan Ferrari, Vítor y el Uchans, que tiene cuatro tarjetas amarillas. En la mitad de la cancha van a estar Serrano, Bastía, Rodríguez Rojas. Y adelante la presencia de Montiel, Albert Tengo y Federico González. El equipo de Roberto Sensini. La preparación física de Eduardo Espona. Con este dispositivo táctico, un 4-3-3, aunque cuando retrocedan, Montiel y González van a tener que tapar las bandas y se van a poner muy cerquita de sus mediocampistas. Allí anda Sensini. Y enfrente está el puntero, el líder. El que está en lo más alto de la tabla de posiciones es River. Y Gallardo ha seleccionado a estos nombres, a estos hombres. Barobero, un hombre de la casa. Mercado, Maidana, Funes, Mori y Vangioni, que tiene cuatro tarjetas amarillas. Sánchez, Rodríguez y Rojas. Pijulichi como enganche. Y adelante la presencia de Mora y Teo Gutiérrez. El equipo de Marcelo Gallardo y Pablo Dolce. Frente a la pelota está Mora. A su lado anda Teo. 4-3-1-2. Vangioni con cuatro amarillas. Y el minuto de silencio en homenaje a los dos dirigentes de Rafaela que han fallecido. Hablo de Oscar Luis Ferpozzi y de Arnaldo Berlazo. Ahí nos sumamos. Suplentes en el Atlético de Rafaela. De Giorgis, Díaz, Gómez, Fisore, Paul Fernández, De Petris y Rollón. Suplentes en River, Miguel. Chiarini, Pesela, Álvarez, Valanta, Solari, Poncio, Simeone, Driuzzi. Las cosas ya se van acomodando en Santa Fe. En Rafaela para el comienzo del partido. El árbitro es Patricio Orustó. ¿Junto a quién? El primer asistente es Hernán Maidana. El segundo, Juan Belati. El árbitro suplente es Yamil Pozze. Ahora sí está todo listo. Esperamos por Atlético de Rafaela y River a continuación. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital y número uno en Argentina con las operaciones de Ibeco, Case, New Holland y FPT Industrial. Donde está el desarrollo están nuestras marcas. CNH Industrial presenta el partido. River 28 puntos, Lanús 27, Independiente 26. Más atrás con 23, Racing y Boca. Rafaela que juega aquí, que es local, aquí tiene 19. Se cierra el domingo. Se mueven allí los protagonistas. Junto a la pelota se va para Arteo. El colombiano y el uruguayo. Gutiérrez y Mora. Detrás el pibe, detrás está Guido Rodríguez. Mueve River. Reloj que marca la hora. Partido en marcha Sánchez. Allí está Rodríguez. Va tocando la pelota con Mercado. Aquí anda el hombre de Madren. Apoyándose Maidana. Ahí lo espera Rafaela. Con González y con Albertengo. Sale Funes Mori. La pelota más a la izquierda para Banchioni. Se le fue. Ahí lateral para Rafaela entonces. Y allá está Montiel cubriendo las subidas de Banchioni. Esa es una de las alternativas que va a manejar Atlético esta noche. Lateral por Usax. El que se aproxima y Serrano. El que la buscaba cerca. Ahora va a este día. Lucha a Albertengo. Peleía por allá. Así que a Albertengo. Termina marcando falta. Mano. Sí. Mano de Albertengo. Dice Lustó. Tiro libre de Rígar. En el comienzo del partido. Antes del primer minuto. Salía Guido Rodríguez. Maidana. Ahí estaba. Se la llevaba a Albertengo. La pelota rebotaba en sus brazos. Mercado. Presionando bien arriba González. El anticipo es de Luchanz. No llega Albertengo. Otra vez de manos y para Rígar. Ya no va a ser marcado. Guido Rodríguez. ¿Qué edad tiene Guido, Miguel? 20 años. Tocando para Funes Mori. Avanza Ramiro. Sara el mendocino. Alo Ancho tira la pelota para Pisco. De cabeza la respuesta es de Luchanz. Guido Rodríguez. Termina rebotando Federico González. No hacia pie. El exombre de Independiente. La pelota es de Sánchez. Lleva los Sánchez. Allá va el uruguayo. Centro y Teo. Centro y Mora. Levanta Sánchez. Va Mora. Conde. El cierre la de Ferrari. La termina revoleando. El Luchanz. Ha llegado en el comienzo del partido. River, Marcelo. Como lastima Sánchez cada vez que va por ese costado de la cancha. Frente a Belgrano. Dos estocadas de él. Por ese sector. Le dieron la victoria. River cerró el partido frente a Belgrano. Cuando se le complicaba. Empujaba Mora. Sigue Mora. Pelea Luchanz. Se rebota en el de Rafaela. Le cayó a Piculici. El centro es muy bueno. Vale, vale, vale. Ver Rojas. Ver Rojas está habilitado. Le quedó muy arriba la pelota. Termina consiguiendo el córner. La hace rebotar. En el cierre de Montiel. Rafaela y tiro de esquina. Le quedó larga. Rojas. Era de River. Corner. Pero las dos primeras llegadas. Primero por derecha Sánchez. Y después Rojas. Los dos mediocampistas internos. Pisando el área. Escapándole a las marcas de Atlético de Rafaela. Que espera muy atrás. Afuera del área. Rojas. Bastilla está sobre Rodríguez. Toma carrera. Lo marca Ferrari. A Funes Moria. Que está en centro. Primer palo para Maidana. Redondo y Rojas. Ganó Montiel. Toca Montiel. Pelota larga. Y allá va a Albert. Tengo. Picó González. Termina dando la pelota al nombre de River. Volvía bien. Cerraba bien Bansioni. El lateral de Rafaela. Tenemos ya 2 minutos 30. La pierde Bastilla. La junta que allá bateo. Moora y larga para Pisculici. Bateo. Bateo. Aquí está. Toca para Sánchez. Arriba. La colgaste. Carlos puede pasar. O saque de arco. Pero arrancó con todo River. Ni cancha chica. Ni piso seco. Ni pasto alto. Toca de primera. Buscan descarga los delanteros. Van los mediocampistas. Se movió Mora. Fue para Teo. Después Sánchez. Y otra llegada a fondo. Del equipo de Gallardo. Que es protagonista absoluto en estos primeros 3 minutos. Saca a Nacón de Andá. Lo saca el equipo del fondo. Lo manda lejos a Elu Chance. Que la pedía abierto. Recostado por la izquierda. El salto de Albert Tengo. La respuesta de Funes Mori. El que vuelve y saca de cabeza es Saks. Albert Tengo. Ayer la tiene con el 29 Serrano. Carga pelota del hombre de Villa Constitución. Pelea. Sigue. La termina perdiendo Montiel. ¿Montiel es Diego Armando? Sí, señor. Se llama Diego Armando. Es fanático de Boca. Y tiene un hermano que se llama Juan Román Correntino. Ah, amigo. Qué baro. Me falta un ángel cremente. Sí, sí, sí. Totalmente, Miguel. Ya lo hizo Van Gioni. Tocando para Funes Mori. ¿Cómo la está pasando Lewandowski? Cuatro minutos. Recién empezó esto. Brillante. Le tengo mucha expectativa a este partido. Además, mucha gente prendida seguramente viendo al puntelo del campeonato que quiere hacer historia y muchos que pretenden que se caiga para arrimarse en la pelea por el campeonato. La pelota es para Pisculici. Sigue el exombre de Argentinos. Allá va Leo. Rebotaba y no llegó Bastia. Teo la tiene River. ¿Con quién? Con Rodríguez. Abreguido. Suelta la bola para Mercado. Ilumina por la derecha a Gabriela. El centro es para Teo. Saca Bastia. Redonda le quedaba Mora. No hizo bien el uruguayo. La terminaba revoleando Bastia. Para atrás Maidana. Más atrás con Funes Mori. Allá va River. Ya jugando en territorio de Rafaela. Qué buena pelota para Mora. Va Sánchez. Va Sánchez. Estaba habilitado. Saca el Uchanz. Pelota larga y arriba en órbita. Por ella Maidana. Es intenso el comienzo del partido. Estamos cero a cero. Montiel. Allí está Montiel. Y va Rojas. No hay falta para el árbitro. No hay falta de Cerraro. Qué linda pelota para Teo. Sí controla. Puede ser. Le quedó muy larga Teo. Fisófilo. Sigue peleando. Sigue buscando por allá el colombiano. Batió. Cerca Pisculici. Pelota más atrás. Va Bansioni. Cortaba perfecto Serrano. Montiel. ¿Cuánto Montiel? 18, decías. Sí, 18 años. Albertengo. Balón afuera. Será para Atlético de Rafaela. Y junto al banco de River nos cuenta Tití Fernández. Que también es intenso el trabajo de Gallardo. Muchas indicaciones. Muy contento con lo que hizo el equipo hasta ahora. Aquí está el chino Vítor. Le pega el ex gimnasio al hombre de Villa Elisa. Pelotazo largo para Fede González. Va Federico. Va el entrerriano. Ahí está Fede González. Espera que pase. Espera. Que se sume cerca. Rodríguez Rojas la perdió. Recuperó muy bien River. Con Rodríguez y con Pisculici. Rojas. Para atrás con Sánchez. Mete firme. Lucha allí Rodríguez Rojas. Mercado. Pisculici. Qué bueno para Sánchez Bastia. Si no, iba Mora. Aquí está Vítor. En la cornisa sigue Vítor. Se le fue. A falta de pibes rápidos que alcancen la pelota Gallardo. Mirá vos. Ferrari. Sigue Ferrari peleando con Teo. La guanta Jonathan. Lucha con Ferrari. Ahí está Matío. Ganó Ferrari. Vítor. La pisa. En la cornisa Rafaela. Presionado por Mora. Saca Jonathan Ferrari. A lo ancho con Montiel. El Iván Gioni. Le termina quedando redonda el hombre de River. Sale el Santa Fe Sino. La pierde con el correntino. Va, va, va Montiel al piso. Otra vez Van Gioni. Ay, lateral para Atlético de Rafaela. Montiel que le va a luchar a Van Gioni por ese sector. Ahora obligando a retroceder, a perderla. Los primeros minutos de River fueron muy buenos. Con mucha dinámica haciéndose de la pelota en forma rápida. Centro de Bastia. Ahí está Federico González. Le va a quedar al Martingo. Pelea Federico. Mediabult y bala. Y está arriba. Apenas ancho y afuera. Un saque de arco. Lo tuvo Atlético de Rafaela. En la primera llegada, en una pelota que consigue González peleándola allí con los centrales. En el medio del área. La primera llegada de Atlético. En estos minutos en donde River intenta ser o es el protagonista. Y Atlético trata de hacer pie. Y por primera vez enoja Gallardo con Rojas y con Piscu porque lo dejaron recibir solo al polaco Bastia. Van Gioni. Se va moviendo Rojas. Larga pelota para Mora. Cubría Víctor. Sale Luchanz. Van afuera. Lo termina echando a un costado. A ver si llega. Sí, llegó Fede González. Guido Rodríguez. Ahí está River. Funes Mori. Avanza Ramiro. Valde Mendoza. Sigue Funes Mori. Otra vez el cambio de lado es para Sánchez. Va a pasar Pisculichi. Ya fue el punto penal Mora. El centro es para él. Ahí está Mora. Solo y por el punto penal Mora. Y de cabeza. Era de River. Enorme. Gigante. El arquero Conde. Sigue Rojas. Rodríguez. Qué lindo que está el partido. Está acá 0 a 0. Maidana. Allá va River. Allá va Maidana. Mercado. Alza la mano. Cerca del área Teo. Pelota para Mora que lo tuvo recién nomás. Chino Víctor. Rodríguez. Con ustedes Funes Mori. Qué bien está jugando River. Qué velocidad. Qué precisión en ataque. Cuánta gente suma. Centro de Ibanción. Y pelota afuera. No. La saca. La saca Víctor. Otra vez el salto de Funes Mori. Escuchamos por aquel lado Montiel. Aparece Sacks. Sigue Joel al piso. Para quitar una vez más Funes Mori. Rodríguez. Pisculichi. Lo tuvo recién nomás Mora. Toca Pisculichi. Maidana. Y con ustedes Funes Mori. Se le ilumina la cara a Gallardo cuando toca la pelota. Rodríguez de primero. De eso te quería hablar. Va Bansión. Y va Bansión. Y el centro no. Tiro de Gina. Perfecto. Sigue al piso. Montiel retrocede rápidamente. Montiel es tiro de Gina. Hay córner izquierdo para River. Lo vimos debutar en Copa Argentina hace un par de semanas frente a Central. Esta es la última jugada. Una tajada notable de Conde. Había poco tiempo para reaccionar después de ese cabezazo. Lo vimos debutar, decíamos, hace un par de semanas. En Copa Argentina frente a Central. Juega y toca con una soltura como si tuviera tres años en primera. Salvo Montiel y Rodríguez Rojas. El resto de Rafael la defiende. Saca la pelota de cabeza Fede González. Ahí está Rodríguez Rojas. Luchando el Rafaelino. Sale la pelota de Germán Rodríguez Rojas. Tocando para Federico González. Montiel se va sumando por la izquierda. Recién ahora Luchanz. Acompaña allá arriba Albertengo. La pelota la lleva Montiel. Sigue el 33. Toca Diego Armando. Juega el fútbol para Albertengo. Centro quien Luchanz. Ahí está Saca Maidana. La pelota no podía cubrirla, no podría recuperarla Rojas. La tiene Rafael entonces Bastía. Va el polaco. Allí está el capitán. Toca el exombre de Rasen. El pase largo para Federico González. Estaba en posición adelantada. El asistente de allá es... Belati, Juan Belati. Ya la mira Lewandowski. Tiro libre. Hay tiro libre para River. ¿En cuánto? En casi 10 minutos. Aquí va a arrancar el pase. Sí, justito. Un pasito nada más. Se apresuró González. Si no quedaba habilitado. ¿Rafael ha parado como pensabas? Sí. Ya me contás porque allá va Albertengo. Qué bien que la hizo Giribale. Giribale Albertengo. Le puso bien el cuerpo a Funes. Maury Esteban Ubero. Esto lo trabaja muy bien Atlético. Con pases largos prácticamente de área a área. Para que uno de sus delanteros la aguante. Lo hace muy bien Albertengo. De eso se tendrá que cuidar River. futbolparatodos.com.ar. Allí estamos. Para que nos pueda seguir en vivo en cualquier rincón del mundo. Estamos en todos lados. Futbolparatodos.com.ar. Qué buena jugada. Bien en el centro está Albertengo. Saca Maidana. La saca Maidana. Llegaba Serrano. Hay lateral locales para el equipo de Sensigny. Y de Sensigny, Diego. Y ahora más tranquilo. Cuando el equipo ataca se preocupa cuando lo desbordan. Lo hace Sacks. En esta producción integral de fútbol para todos. Compartimos este 0 a 0 en casi 11. Luchando. Intenta recuperarla lejos Maidana. No pudo Guido Rodríguez. El remate. La pelota afuera. Buen intento. Buena posibilidad. Vuelve Serrano. Ahí está Walter Serrano. Y saque de arco para Barubiro. Y cómo cambian los estados de ánimo, ¿no? Porque nos decía Olave que este es un buen momento de Sensigny. No es lo mismo para Gallardo. Está preocupado porque perdieron la pelota. ¿Qué gritaba el técnico? ¿Qué pedía Sensigny? Que Albertengo vaya sobre la izquierda de la salida de River para presionar. Bueno, Atlético trata de tener, bueno, la línea de cuatro bien ordenada. De Bastía cerquita de Sánchez. Aunque son marcaciones, no son marcaciones personales, son marcaciones zonales. Con Bastía y los dos mediocampistas internos. Tanto Serrano como Rodríguez Rojas presionando sobre Rojas y sobre Sánchez. Y buscando que Montiel por derecha y Federico González por izquierda puedan cubrir las bandas de River. Saca Víctor. Pelota larga para González. Pivoteaba bien Albertengo. Ahí va González para Albertengo. La conexión de siempre. Va Albertengo y vale. Está el primero. Centro de Albertengo. Se la sacaron a Montiel. Se la sacaron justito. Ojos bien abiertos para Funes Mori. Muy bien Funes Mori. Bastía sigue atacando Rafael. La lucha. Mora gana. Mora agárrate que allá va River. Ilumina, tracción a Teo. Espera que pase Rojas. Espera que vaya Mora. Aquí está Mora. Es para Piscu. Le quedó redonda. Aquí está Mora. El rebote. La saca el polaco. La saca Bastía. Es de ida y vuelta. De costa a costa se juega. Bansioni. Pelota sobre la izquierda. Centro de Rojas y Mora. Centro de Rojas y Bansioni. Nada. Arriba dice Nustó. Se quedaba pidiendo falta Bansioni. Va González. Y la cambia para ese Montiel. La cambió y allá va el pibe. La pelota es para Montiel. Acompaña González. Montiel. Gol. 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 Sí, 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 sí. De Rafaela. Gol. Golazo de Rafaela. Le rompió el arco Montiel. Rafaela le está ganando a River 1-0. Gol. Qué golazo. Les iba a decir, si no hay finalización de jugada, esto es, que la pelota no termina atrás del arco, son tan rápidas las transiciones y los equipos quedan tan desacomodados. Va de un lado a otro la pelota. Primero fue River que atacó con 5 y después no terminó la jugada. Quedó desacomodado el equipo de Gallardo. Y Montiel clavó un gol bárbaro. Hermoso partido estamos viendo. Rafaela ya empezó a hacer pie y ahora le responde de contra con una pelota notable de Montiel para clavarla en el ángulo. Gana el equipo local que no la había pasado bien en los primeros minutos. Debut goleador para Montiel que juega su quinto partido en primera división. El primero como titular en el banco. A Sensini le tuvieron que decir, sí, fue gol. Porque no lo podía querer el entrenador de Atlético de Rafaela. No sabés que hasta el U12 quedó. Lo esperó al asistente. Acá está el Vertengo. Qué golazo que metió Montiel, Marcelo. Sí, lo que pasa es que ahí, entre el color de la red, pegada al alambrado, no sabíamos si había entrado desde aquí o había quedado en la parte de afuera. Está en el tercero. A ver, a ver, allá va Montiel. Va, no, bueno. Acusa el golpe River. Le está ganando Atlético de Rafaela 1 a 0. Ah, cómo se pone el campeonato. Con este resultado River 28, Lanús 27. Independiente, 26 puntos. Hay una, deseamos, hay una velocidad en las jugadas. Cuando la pelota se pierde, los equipos quedan desacomodados. Entre las dimensiones de la cancha y la velocidad con la que se juega, no se puede perder en gestación la pelota. El centro de Bansiori, Luchamora. Qué buen partido que tenemos el giro. La pelota ancha, afuera. Luchamora se pierde definitivamente. Definitivamente afuera el lateral será de River con Manzioni. Bueno, los dos vienen de jugar en la semana. Uno haciendo un viaje... Bueno, no, no. Los dos jugaron aquí. Decíamos, los dos jugaron partido con distinta intensidad. Uno por Copa Argentina, otro por Copa Sudamericana. Con esta temperatura habrá que esperar cuánto se puede aguantar este ritmo durante todo el encuentro. Guido Rodríguez. Acá está Funes Mori. Se cierra Sánchez, sigue y sale con la pelota Guido Rodríguez. ¿Dónde anda Pisculici? ¿Dónde está Sánchez? Marcado. Acá está Piscu. Arranca Pisculici. Cerca la pide Teo. Otra vez con Guido Rodríguez. Pelota para Marcado. Tris en el área. Sigue abriendo para Sánchez. Va Sánchez, va Sánchez. El que aparece para cubrir y para recuperar es Víctor. Decías, Diego, con Víctor y con Jonathan Ferrari. Buenos números de Rafael en defensa. Claro, jugaron los últimos siete partidos, solamente dos goles. Serrano. Toca la pelota Serrano. Se mueve Monti. La tiene el Vertengo. Cerca ya. Se suma también Rodríguez Rojas. Ahí está Albertengo. La tiró ancha. Lejos, pero no fue Luchan. Si se quedó Fede González. Por eso la recuperaba Mercado Sánchez. Pelota larga para Piscu. Va a buscarlo lejos Ferrari. Allá va Pisculici. Así que Pisculici, el cuerpo primero. ¿Falta? ¿Sí? Bueno. Ya la mirás, Marcelo. Hay tiro libre. Tiene un muy buen tiro libre River a continuación. Y lo desacomodado que quedó Atlético de Rafael en este cambio de frente. En donde fue interceptado. Pero, insisto, perder la pelota en la gestación cuando el equipo está saliendo en tres cuartos de cancha contrario es casi suicida en esta cancha si las réplicas son certeras. ¿Qué es lo que está fuera del área Rojas? Hay tiro libre para River. Se aleja ahora Rojas. Se va de la jugada. El primer paro va Funes Mori. Mirá, Cortiti y Valcioni. Ahí está Valcioni. El rebote y saca González. Lo decíamos, ¿eh? Estaba Rojas. Se fue. Lo dejó Valcioni. Sánchez. Va tocando para Rojas. Y la suelta Bateo. El centro. Pasadísimo. Lo va a buscar Piscu. Pulici, pelota afuera. Ahí lateral de Atlético de Rafaela. Y nos cuenta Diego Lave. Ahora Sensini habla con sus colaboradores. No da demasiadas indicaciones. Se acerca un asistente médico. No sé a quién van a atender de Atlético de Rafaela. Aquí pedían falta sobre Banchioni. De ahí nace el gol, ¿eh? Sí. Hubo falta de Rodríguez. Creo un empujón así. Gallardo está preocupado por la posición de Banchioni. Ya en dos oportunidades Banchioni volvía tarde. Y dos hombres de Atlético de Rafaela iban por el sector de él. No me pareció falta de Rodríguez Rojas sobre Banchioni. Rodríguez, Maidana. La pelota que viene para Mercado. La fecha en la cual ya ganó Lanús. Ya ganó Independiente con este resultado. River 28, Lanús 27, Independiente 26. Toca Rojas. Pelota para Banchioni. No quiere ninguna complicación. Montiel de espaldas la saca directamente afuera. Aquí el córner. Hay tiro de esquina. Es córner izquierdo para River. Bajan todos en Rafaela. Y a Bastia tiene un problema en la mano. Se viene el córner de River. Atención que va al primer palo Maidana. Ahí está en centro la peina. La peina va a Mora. Llegaba Funes Mori. Le quedó muy abajo la pelota. Ramiro. Ahí saque de arco para Conda. Ahí saque de meta para Atlético de Rafaela. En pelota parada en este córner. Bueno, casi allí de rebote. Funes Mori pudo marcar el empate. Ya podés contar con la aplicación oficial de Fútbol para Todos. Lo podés sumar a tu dispositivo, a tu celular. Info, estadísticas, números, partidos en vivo. Todo lo que quieras. Minuto a minuto. Nuestra aplicación oficial. González. Por ejemplo, podés observar este ataque de Rafaela con Bastia. La pelota que va para Sachs. Ya busca el área Montiel. Ya alza la mano Albertengo. Va con ella Joel. Sigue Sachs. Va al centro. Atención. Está González. Vale, vale. Arriba. No. No vale, no vale. Está adelantado. Muy finita, me parece. Ya la mira Lewandowski. El 2 es Velati, ¿no? Sí, señor. Hay tiro libre. Hay salida para River. Lo miré inmediatamente al asistente porque me pareció que estaba habilitado, sorprendiendo. Federico González. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien Velati. Muy bien Velati. Era una jugada muy difícil de observar. Pisculici en la cornilla. Marca a Rafaela. Quedaba lejos Víctor. Allá bateo. Algo largo el pase para Teo. Sigue Teo. Lo empujaba a Luchans en centro y vale. Le quedó arriba. Ahora peligrosa la jugada. Tiraba a la chilena, pero ahora sí vuelve atrás. Lustúbe tiene el partido. Es Sachs el que está en el piso, ¿no? Sí, Sachs. Bueno, había quedado pendiente lo que señalaba cuando todavía el partido le favorecía claramente a River en el comienzo. Sobreguido Rodríguez, la jugada peligrosa que termina dando en la humanidad del jugador de Atlético, de Sachs. Decíamos, la característica de Rodríguez es como la de Cranevítero, la de tantos otros cinco. Y esto también es algo para destacar de lo que surge de las inferiores. Un cinco siempre bien perfilado, que juega de primera, que siempre tiene panorama. Para el equipo, para el tipo de juego que tiene River, si no juega con un cinco de esta característica, se le traba todo. Porque cuando tienen que girar, cuando tienen que salir, cuando no hace lo que hace Rodríguez, el juego se traba casi siempre. Porque es el referente, es el eje que sale con pelota clara desde el fondo. Tiene jugadores con cuatro amarillas. Rafael Ailá. Uno, Juan Eluchanz. River Miguel. Banjioni. Allí está Guido Rodríguez, la pelota es de River, que está perdiendo uno a cero. Funes Mori, estamos llegando a la mitad de esta primera parte. Va a buscar la Teo, el rebote es de Teo. Toca Rojas, le queda muy atrás a Pijulici. Aparece para rebolearla finalmente el chino Víctor. Pelota fuerte y de manos para Mercado, es para River. Y esto no habla en contra del Poncio, que tiene características y que le ha rendido, pero para el estilo de juego de River, necesita de más precisión, de un toque de primera más sutil y de otro panorama. Mercado falta, falta de González, sí, bien gustó, tiro libre. Hay tiro libre de River, quería apurarlo a Mercado, va a pegarle Pijulici. A ver si sube, en esta no fue Funes Mori, más atrás era la falta. Otro mes entonces para River, ahí está para hacerlo Pijulici. Cerca anda Sánchez, más atrás está Maidana, cortito y para Maidana. Rodríguez, otra vez Maidana, ahí lo espera, ahí lo espera Rodríguez Rojas. Que corta ese luchance con Sález, agazapado por la contra, va fuera de juego. Fuera de juego de Albert Tingo, así la marca Belati. Ay, 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 en la cornisa River defendiendo ahora con el partido de Rafael a 1 a 0. Uy, cómo se enojó con Sánchez Ballard. Parado no, te tenés que mover. Aquí está, y te digo que cada vez los centímetros se acortan. Ahí va Tigo, atención, Tigo. Ancho, ancho, fuera, vale, el derechazo. Ay, saque de arco para el equipo santafesino. Cuando veíamos la otra acción decíamos, cada vez son menos los centímetros que se paran entre el offside. Y la chance de quedar habilitado. River, como decía Gustavo Kufner, caminando por la cornisa, cuando marca en línea, sí se avivan Albert Tengo y Federico González en cualquier momento quedan habilitados cara a cara con Barbero. Albert Tengo, rebota en Albert Tengo, Mercado, ¡epa! Al pasar falta dura sobre Montiel, tiro libre. La extracción de Mercado. Amarillo para hacer para Mercado. Muy dolorido Montiel en el piso, ¿eh? Quirón de oreja nada más. Bueno, me parece que Mercado lo que dice es que quiso rechazarla y apareció la pierna del jugador de Atlético de Rafaela y no tuvo intención de tocarlo. Atención, tiene un muy buen tiro libre Rafaela. Está para pegarle, luchan cerca, está el chino Vitor. Por el segundo palo fue Ferrari, allá está Bastía. El que se aproxima es Montiel. Para molestar en la barrera fue de González. Inicia barrera, solo Pisculici y Sánchez. Hay un empujón de Mercado a Montiel. Mientras tanto, Gustavo dice que juegue, que se apure a Luchanz. Tenemos 24 minutos. Tiro libre de Luchanz. Aquí está, se acaba por atrás. ¡Bastía! ¡Arriba! Aparecía, estaban fuera de juego Bastía igual. Sí, hay tiro libre de River. Estaba adelantado el polaco Bastía. Sí, se había quedado atrás de todo. Sí, señor, también. Mucha, creo que contabilizamos cinco fuera de juego. Pero están así, ¿eh? Al filo. La indicación de Zenzini para Albertengo que juegue pegado a los centrales de River. Que no baje. Recién desde dentro de la cancha Bastía y Víctor le pedían calma al banco de suplentes. Porque están a puro grito Zenzini y el otro que es Grioni, ¿no? Sí, sí, Grioni, su ayudante. Querían marcar la jugada preparada y por eso el gesto del chino Víctor. Suplentes en Rafaela, digo. De Giorgis, Díaz, Gómez, Fisore, Paul Fernández, De Petris y Rollón. Albertengo ya que a la pelota Rodríguez. ¿Qué suplentes tiene River, Tití? Chiarini, Pesela, Álvarez, Valanta, Solari, Poncio, Simeone y Driuzzi. Finalmente Pesela y Valanta fueron los dos al banco, ¿no? Sí, señores. El que se quedó afuera fue Bollé. Creo que es la primera vez en el campeonato que se queda afuera. Montiel, nos lo cuenta Tití Fernández. Allá va Albertengo en el área González. Con un golazo de Montiel, con un golazo del pibe. Rafaela le está ganando a River 1 a 0. 25 minutos a Isaac Dierko. Bueno, y Atlético que se está adaptando en forma perfecta a sus características. Se fue acomodando en el partido con un arranque en donde parecía que River lo arrollaba. Fue haciendo pie, fue tratando de quitarle el ritmo a River, de sacarle la pelota. Y convirtió, como veíamos, ese gol de contra. Y ahora ya no es el mismo River del comienzo. Funes Mori, pelotazo para Mora, cubre Ferrari, va Mora. La pelota que se va afuera, pegaba en Ferrari, pero ya estaba fuera de los límites. El ex hombre de Olbois, por eso sacará Esteban Conde, el uruguayo de guión. Ferrari que alguna vez le hizo un gol a River, recuerdan, con la camiseta de San Lorenzo en el Monumental. Es que por eso creo que pasó a San Lorenzo, puede ser. ¡Vamos, Teo! Sí, pero vamos. Víctor. Levantando Conde, otra vez. La pelota es del chino, Víctor. La presión alta de Sánchez, marcando allí Mercado. Levantando tres a presionar el U-Chance. Igual pudo Zafar, tocando más atrás con Rodríguez Rojas. No pudo González y puede aquí Mercado, pega Mercado y es de Rafael, la lateral. A la hora de achicar hay un concepto que es importante, que es la distancia que hay entre la pelota y la última línea. Entonces, al ser una cancha mucho más chica, el achicar tiene sus riesgos en torno a la distancia que hay a la pelota. En eso se tiene que cuidar mucho River, por eso ha quedado muchas veces casi cara a cara y teniendo apenas centímetros de diferencia entre el que está habilitado y el que queda en offside. Rodríguez Rojas, la pisa bien allí Guido Rodríguez, toca la pelota Mercado. El balón es de Funes More, 27 minutos, con gol de Diego Armando Montiel. Rafael le está ganando a River, 1 a 0. No fue falta sobrevención y se la mira, se la repasa Lewandowski. Aquí está González, pelota larga para Albert Tengo. Ila y Maidana, la deja correr Maidana, bien porque llega sin inconvenientes a Marcelo Barovero. Sacando rápidamente el cordobés de Portenia. La pelota a la izquierda, levantan para Teo. Aparecía Pisculici, revolea una vez más Serrano. Ramiro Funes More. Bastía, bien por el polaco. Allí va a buscar el balón, bien alto Rodríguez Rojas. Otro toque de Pisculici, quería jugar largo con Valjeone y salta Funes More. Mori, ya fue, ya pasó Albert Tengo, va Montiel, mano. Hay mano de Pisculici, tiro libre. Esto es lo que le preocupa a Gallardo. Recién está volviendo Valjeone y queda un agujerazo por ahí. Y mira, por aquel lado entonces aprovecha y va Serrano. Allá va Serrano, lo saca lejos a Funes More. El centro y González, el centro y González. A ver si llega Fede. La persigue y la mantiene viva, la tiene en cancha. Sigue con ella Rafaela. La pelota es para Luchanz. Elis Sánchez, Elis Sánchez. Ahí está Luchanz, el centro es para Albert Tengo. El que saca es Guido Rodríguez. Acaba Sánchez. Ganó Sánchez, bien por Mora. Se juntan los uruguayos. Después era un chance. Ganaba Mora, rapidito para Sánchez. Larguísimo el lateral. Vítor. Arriba llegaba Teo. La pelota es de Sergio Vítor. Sale Rafael ahora. Aparte el largo pelotazo para buscar a Montiel. De frente Funes More. Una vez más Bansioni. Rodríguez pegaba. Daba en el rostro de Serrano. La pelota la tiene Pisculici. Presionando vacía. El toque para Rodríguez. Agarrate que se equivocó en el toque Pisculici. Son tres los que van. Uno es Montiel. Se abre por allá Albert Tengo. Ahí está Montiel. Levanta muy bien para Albert Tengo. Para Albert Tengo. El centro para González. Corner. Hay tiro de esquina. Pega la pelota en Rodríguez. Hay corner derecho para Rafaela. Otra vez se equivoca River saliendo. Bansioni ya se había soltado para jugar de mediocampista. Y quedó Albert Tengo junto con Montiel para hacerle el 2-1 a Ramiro Funes Mori. Y de allí otra jugada de riesgo que mete Atlético. Para pegarle Rodríguez Rojas. La buscaba Corta Serrano. Alza la mano por el segundo palo. Allí va a buscarla el primero. Ahora Víctor. Viene el centro para Víctor. Le va a quedar a González. Saca. De punta y para adelante Mora. Solo arriba quedaba Teo. Recién ahora se suma Rojas. Pelea Teo. Hay falta de Teo sobre Luchanz. Tiro libre. El pibe Montiel está haciendo... No solamente que clavó un golazo. Sino que además está haciendo un trabajo de sacrificio para su equipo. De poder controlar las subidas. Aquí el manotazo de Teo para frenar a Luchanz que lo había anticipado. González. Se le fue. Bueno y del Muñeco entonces. Tití. ¿Qué pasa con Gallagher? Nada. Las manos en la cintura. Gran preocupación del Muñeco. Se da cuenta que el equipo no puede hacer lo que él quiere. Pide que se junten más. Y que jueguen de primera. Rápido. Como fueron los primeros minutos en donde River se había hecho dueño del terreno. Y decíamos que bien jugaba River. Toque, rotación, había precisión. Aquí saltan muchas líneas. Largo pase de Guido Rodríguez. No va a llegar Bansioni. Ahí saque de arco. Tenemos 30 minutos con este resultado. River líder 28. La luz 27. Independiente 26 puntos. Perdóname, pero lo que yo puedo observar de aquí abajo. Hay dos jugadores que en este River son fundamentales. Que son Rojas y Sánchez. Creo que están cansados. Bueno, los primeros minutos fueron de ellos. Hablábamos de los dos mediocampistas internos que tocaban y llegaban al área para ser receptores de las devoluciones de los delanteros. Eso no ha pasado, pero además la pelota no le llega clara. River no sale claro. Pero y muchas veces saltea líneas metiendo pelotazos como el de recién de Rodríguez a Bansioni. Hasta allí llegaba Mora para tomar contacto con la pelota. Ahora Sánchez. Pasando delante de Guido Rodríguez a lo ancho. De derecha a izquierda va Sánchez. Se suma por la derecha a Mercado. La pelota es para él. Va a Mercado. La busca cerca Teo. Está en el punto penal. Mora tocando para Teo. Si pasa es buena. Ahí está Teo. Libarriando un costado a Bastilla. Sigue el colombiano. Tocaba Teófilo. Termina sacando la pelota. Dando una mano en defensa a Fede González. El anticipo de Maidana a Albertengo. Después en Uchans. Viene una vez más Albertengo. Y otra vez Maidana. La presión de Albertengo que da el resultado. Ahí lateral locales para el equipo de Sensini. Y también hay que hablar del orden de Atlético. Para quitarle espacios tanto a Sánchez como para Rojas. Que estén marcados y no puedan recibir el pase de salida de sus compañeros. Hay un golpe sin pelota de Mercado a Albertengo. Aquí abajo. Sí, de eso se quejaba el delantero de Atlético de Rafael. Sí, clarito. Recién nomás Rodríguez Rojas. Larga pelota para Albertengo. De cabeza a Funes Mori. ¿Quién es el goleador de Rafael, Diego? Bueno, reparten los goles. Con dos están Albertengo. Paul Fernández y Vítor. ¿En River, Miguel? Teo con 10. No llegó Montiel. Ya pasamos la media hora. Lewandowski, como lo ve hasta aquí. Es de Rafael al partido. 1 a 0. Sí, de mayor a menor lo de River. Rafaela empezó a hacer pie y se adapta a la perfección. Al plan que pergenió Sensini. Rodríguez Rojas. Qué buena, buena para Albertengo. Si se acomoda. Está el segundo. Falta. Falta. Qué tiro libre tiene Rafaela. Tarjeta. Sí, señor. Hay tiro libre para Rafaela. Monestado, Mercado. Tiro libre para el equipo de Sensini. Mirá, mirá, Marcelo. Lo cruzó abajo Mercado en la media luna del área para bajar al mejor delantero que tiene Atlético. Otra pelota perdida en la gestación del juego. Otra pelota perdida cuando River quería tocar por abajo. Lo interceptaron en la mitad y esa salida rápida que hace muy bien Atlético. En la derecha de Vítor es la zurda de Luchanz. Opciones que tiene el equipo de Sensini para gritarse al segundo. ¿Qué pasa con Teo? Teo y Serrano nos paran. Hace un rato largo ya, Diego. Sí, Serrano. Se mete Bastía también en la discusión. Bueno, se está picando el partido. 33 minutos llevamos. Se dice en la barrera. Pide Baro Vero. Me parece que va a molestar a alguien más. A ver, Bastía. A Teo. Llamo a Bastía por el otro. Teo lo llama al menos. Me parece que hasta aquí solo palabras. En River solo ha marcado, amonestado. Sí, únicamente. ¿Tiene amarillas Rafael a Diego? No. Bueno. Es un penal con barreras. Tiro libre grande. Y está para darle Luchanz. Pero atención que está el chino Vítor también. Que le pega a Bárbaro. Seis ha pedido Baro Vero. A menos de 18 metros del objetivo. Está la crema. Allá va el equipo Santa Fe y Seino para gritar el segundo. Y también empujan desde afuera a Lanusa Independiente. Para darle está el Luchanz. Se reacomoda Luchanz. Dialoga con Vítor. Cerca por las dudas también está Ferrari. Todo River en su área. A los gritos Baro Vero. Que ha sumado uno más. Siete finalmente. Se abre ahora Sánchez. Si la corren está Ferrari. Atención. La corren. Pero va Vítor. Ahí está Vítor. El rebote. Pelea González. Lucha González. Pedía mano en el área de Maidana. Ya la tiene Baro Vero. Lo desperdició, Rafaela. Sí, lo sacó Barota River. Era una jugada de gol. Lo que tuvo Atlético. Un tiro libre en posición inmejorable. Y el que aparece aquí después del cabezazo de Saks. Finalmente es el arquero uruguayo. Esteban Conde. 35 minutos llevamos. Con el partido de Rafaela. Por un golazo de Montiel. 1 a 0. Desconte para Albertengo. A los manotazos Maidana. Metequilo Rodríguez. Ahí lateral que ya va a ser el U-Chance. Bueno, bueno. Con todo el pedo, buena. Con todo el tiempo del mundo llega el U-Chance ahora. ¿Vasó la intensidad de los gritos de Sensini? ¿Cómo está el tema? Sí, hace rato que no da indicaciones. Muy bien. Está tranquilo. Rodríguez. Pasando Rojas. La pelota para Ramiro Funes Mori. Allí va Ramiro. Ya presiona Serrano. Ya se arrima también Rodríguez Rojas. La presión que da resultado. Muerde en todos lados Rafael. Hasta aquí Marcelo. Sí, no encuentra. Realmente River está complicado. Porque por las bandas lo protege bien Atlético. Le tapa bien a Sánchez y a Rojas. Los volantes internos. Me parece que la única salida va a ser que se muevan un poco más. Teo y Mora. Para intentar a partir de ellos empezar a jugar. River se ve obligado muchas veces a tirar pelotazos. Porque no tiene opciones de pase. Bastilla pierde ante la presión de Sánchez. Que bien Rodríguez Rojas. Tiene un caño y la perdió. Y suena de más después. Hay que estar Rojas tocando a Ariel. Jugando para Pisculiche. Sigue abriendo para Bansioni. Ya casi un volante más por la izquierda. Allá va el de Villa Constitución. El centro. Y estaba Mora. Hace vista Conde. Balón a fuera. Puede pasar. Saque de arco. Esta es una de las intenciones que tuvo. A ver, buscar otra alternativa. Va a terminar en un centro que Mora gana. Bueno, esto es lo que ocurría después del tiro libre en el área donde pedían una mano de jugadores de River. No hubo absolutamente nada. Bien Lustó en la ascensión. González. La pelota para Rodríguez Rojas que empieza a soltar. Se toca para González. Ahí está Rodríguez Rojas en centro. Interrumpía Maidana. Sigue peleando Albertengo. Cae Albertengo. Nada, dice Lustó. Arriba pide el árbitro. Por eso la junta. Y sale Barubiro. Vos sabés que en el banco de River se dan vuelta y preguntan. Este Albertengo no va a parar de correr nunca. A ver si llega Teo o no. Es de Conde. Y es verdad. Hasta aquí la intensidad de Albertengo y de Rafaela. Es lo notorio del partido. Lewandowski. Conjo Albertengo. Y Maidana. Lo molestó a Teo. Sí. Se cansó Lustó. Amarilla para Teo. Rafaela. Es compacto porque arma una línea de 4 y una línea de 5. Es compacto y cierra filas. Pero además a lo ancho también marca las posibilidades de progreso de River. Está haciendo un trabajo. Cuando se acomodó en cancha le está haciendo un trabajo táctico impecable hasta aquí. Víctor. Larga pelota para el autor del gol. Le lleva Montiel. A ver si llega Diego. Luego sí llegó Diego Corner. Hay tiro de esquina. Los aplausos son para Montiel. Hay Corner derecho para Rafaela. Allá va rumbo al área. A buscar el cabezazo Víctor. También va Ferrari. Se suma el polaco Bastia. Afuera del área. El que queda ahora es Montiel. También por allí. A buscar el rebote Serrano. River arriba Teo. Afuera del área Rojas. Al primer palo va Bastia. Viene el centro. Ahí está el salto de Víctor. Llegó Maidana. Una pelota afuera. Daba en Víctor. Sigue el saque de arco. Tenemos 38. Casi 39 minutos de este primer tiempo. A ver. Nada. 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 Furesmori y Albertengo. Albertengo le va a recriminar. Le pega un empezón. Un forcejeo. Se podría haber ganado una amarilla si lo veía el árbitro. Hay dos balones en el campo. La tiene Maidana. Lustó los advirtió tanto a Funes Mori como a Albertengo. Balón de Funes Mori justamente. Toca la bola para Mora. El que vuelve Rojas. Bien Bastia. Allí está Bastia. Al piso Saks. Antes aparecía Serrano. Por eso la falta. Me parece que hay tarjeta. Para Bastia. El primero en Atlético de Rafaela. El polaco Bastia. Bien señor. Tiro libre de River. Una buena pegada de ese sector. Puede ser jugada de gol. Sánchez hizo gesto al banco para ver si le podía entrar directo. Por eso está en una situación si la defensa no aguanta hasta el último momento del disparo. En la puerta del área empiezan a correr todos hacia el arco. Y el arquero no tiene ninguna posibilidad de ver la pelota salvo cuando la tiene encima. De fin de Rafael este 1 a 0. El centro de Sánchez. Ahí está. Llega Maidana. El salto de Víctor. Busca desesperadamente el empate River ahora con Rodríguez. Ahí está Rodríguez. Va a la pelota a lo ancho. Allá está Funes Mori. Cerca está Mateo. El centro pasado. Y va Sánchez. Y va Sánchez. Y vale. Ahí está Sánchez. El rebote no le quedó a Mora. La cabeza la pone Saks. Viene a pelear Rodríguez. El rebote y otra vez Joel. Joel y Saks. Sale Saks. Qué buen cambio de lado para González. Corta mercado. Allí está Maidana. Y ahora va en Sioni. 40 minutos. El pase largo para Mora. Quedará pie a pie frente a Víctor. Tocando con Sánchez. Se hace sumó a mercado. Por el segundo palo fue Rojas. El centro de mercado. Saca retrocediendo en Luchanz. Salta y no puede González. No sale el arquero. Por eso lo obliga a rebolearla Luchanz. Maidana. Rodríguez. Va a mercado. Ganó frente a Fede González. Otra vez sacando y de cabeza Rodríguez Rojas. La mete Maidana. Toca para atrás Mora. Le va a quedar a Rojas. Va el zurdo. Saks. Una vez más Saks. La pide cerca. Que a pie a Albertengo. También por ahí Rodríguez Rojas. Prefiere largo para Montiel. Se metió a Albertengo. El centro de Montiel va a Albertengo. Maidana. Otra vez Maidana. Allá está Funes Mori para cubrir. Aguanta Funes Mori. La pierde frente a Montiel. Gran partido hasta aquí del autor del gol. Sigue Montiel. Sigue Montiel. Funes Mori. River tendrá que buscar alternativas, variantes. Los últimos partidos o al menos el último en el Monumental ante Belgrano lo abrió. Más en base a las individualidades que al juego colectivo. Con la aparición de Teo Gutiérrez por ejemplo. O de Rojas. Veremos esta noche. Pinta para que pueda frotar la lámpara alguna de sus individualidades. El juego colectivo se fue apagando. La hizo bien el U-Chance. Dos por el camino. Larga a Albertengo y pasó el U-Chance. Espera porque ya volvía Rodríguez. Y González. Aquí está Rodríguez Rojas. Serrano. Falta de Pisculici. Lo tocaba Pisculici. Sigue Serrano. Allá va Serrano. Continúa Walter. Toca la pelota para el correntino Montiel. Y otra vez Serrano. Centro y González. Centro y González. Se pasó. Fue el primer palo. Serrano latinaba al segundo. Al lateral de River. Pero insisto, más allá de los problemas de River o los caminos que no puede encontrar. Quiero resaltar el trabajo que está haciendo Atlético. No solamente por lo que corre. Hay que correr, pero ordenado. Uno más se va a jugar. Allí está Gallardo. Tenemos 42 minutos. Sacks. Desde los 12 gana Rafaela con un golazo de Diego Armando Montiel. Va González. Lo busca Mercador. En Carivá. Ahí está. Le pegó González. En un golazo. Envolvió la pelota con su pie derecho. Se perdió sobre el palo izquierdo de Baro Vero. Era un golazo. Saque de arco. Y están haciendo un trabajo fantástico los tres delanteros. Tanto Montiel como Albertengo. Y ahora González. En una comba que por centímetros no se le coló por el pano más lejano a Baro Vero. Ellos, más Rodríguez Rojas cuando se suma, han generado peligro siempre. Maidana de River, lo cuenta Tití Fernández. Y de River que Gallardo pide, insiste, que armen tanden por la derecha con Sánchez. Tocando Pisculici. Sí, Miguel. Y que se junte, que suba Mercado. Que deje todo lo que tenga, pero que suba. Maidana. En el segundo tiempo puede entrar un hombre de refresco en River. Solari es un gran candidato. Entonces, señor, aquí está Funes Mori. La mantuvo en cancha. Toca la pelota para Rodríguez. Y aproxima Pisculici. Ahí nace. Ahí arranca Pisculici. Toca una vez más para Funes Mori. Ya pasó largo Bansioni. La pelota es de Ramiro Funes Mori. Presionaba Albert Tingo. Maidana. Está muy atrás Rafael. Maidana. Sigue tocando para Mercado. Casi 44 minutos. Pide que salgan Sensini. Ya me contás, Diego. Aquí está Luchanz. Aquí está González. La pelota es para Rodríguez Rojas. Pico Albert Tingo. Va largo para Albert Tingo, que está habilitado. Partidas de su propio campo. Va y vale. Es el segundo. Aquí está Albert Tingo. La adelantó. La adelantó Albert Tingo. La adelantó. Si no era el segundo, permitió la rápida salida de Baro Vero. Era el segundo de Rafaela. Era de Lucas Albert Tingo. La adelantó en el último toque. Mirá. Dijimos. Cuidado, porque están quedando fuera de juego por centímetros. En esta quedó habilitado. Lo termina pisando el defensor de River. Acá Funes Mori. Mirá. Mirá. Mirá el patadón que le pone. Y me parece que es Adrede. Lo podía haber esquivado tranquilamente. Rodríguez Rojas. En el final de la primera parte la tiene Rafaela. Ganando 1 a 0. Con este resultado el campeonato. Al rojo vivo. 28, River. 27, Lanús. 26, Independiente. ¿Qué pedía recién Sensini, Diego? Sí, que el equipo salga. Esto, la contra rápida. Y ahora que piensen que falta poco. Hay que cerrar el primer tiempo. Cruza bien Ferrari. Era Saks. Saca la pelota. A su lado quedaba Ferrari. Tocaba antes González. La respuesta es de Maidana. Víctor. Albertengo, que recién tuvo una oportunidad clarísima para meter el segundo. Falta de Maidana. Tiro libre. Qué bien se mueve Albertengo. Qué bien se mueve Albertengo. Creo que se equivoca. Era para cruzarla al medio. Entraba Montiel por el otro palo. Rojas. Sánchez. Vuelve Luchans. ¿Cuánto más, muchachos? Uno más. Mercado. Mercado. Va Mercado. Luchando con González. Sin falta. Gano Mercado. Rapidito después porque había infracción de González. Ya lo hizo Mercado. Rodríguez. Mercado. Val de Madrid al piso. Rodríguez. Rojas. Sin fracción. Habrá tarjetas. Tiro libre. Y amarilla para Rodríguez. Rojas el segundo. El otro es Bastía. Hay tiro libre para River. Que no va a buscar. Que intentará empatarlo en el cierre de este primer capítulo. Fue fuerte Rodríguez Rojas de atrás. Cuando se le iba Mercado. Y otro tiro libre que va a caer frontal al área de Atlético. Es el tiro libre y se termina la primera parte. Fueron todos en River. Al primer palo va Mercado. Uno más también. Sí señor. Bien. Ahí está para pegarle entonces Pisculici. Ferrari lo espera a Funes Mori. Serrano anda cerca también por allá de Teo. Donde le pegó Pisculici. Definitivamente afuera. Ahí saque de arco para Atlético de Rafaela. Con todo el tiempo del mundo. Lo va a realizar Esteban Conde. Apareció poquito Pisculici. River lo necesita mucho más. Tiene que ser uno de los que reciba. De los que pueda jugar por abajo. Ni Sánchez ni Rojas. Han podido tener los espacios necesarios. Para poder jugar en un medio campo de Atlético. Que los ha chicado y muy bien. Saca Conde. Cuando Patricio Arustón señala la mitad de la cancha. Aquí en Santa Fe. Atlético de Rafaela. Con un golazo de Diego Montiel a los 12. Le está ganando al puntero. Le está ganando a River. 1 a 0. 1 a 0. Enseguida volvemos. Ya continuamos. ¿Te acordás de la ley de medios? Esa que se debatió durante 30 años. Hasta que el Congreso Nacional la aprobó. Esa que estuvo frenada en la justicia. Hasta que la Corte Suprema de Justicia. Dijo que es constitucional. De punta a punta. Y hay que cumplirla. Bueno. Después de eso. El Grupo Clarín no tuvo más remedio. Que presentar su plan de adecuación. El Estado se lo aprobó. Presentó su plan. Dividiéndose en 6 empresas. Son tan grandes. Que por lo menos tenían que dividirse en 6 empresas. El AFSCA aprobó. Porque cumplía los requisitos de la ley. Cuando traen los nombres, investigamos quiénes son los titulares de cada una de esas empresas. ¿Por qué? Porque la ley exige que no haya vínculo societario. Cuando dividen, por ejemplo, TN, Canal 13, que queda de un lado, con Cablevisión. Los dueños de uno y los dueños de otro, sus abogados, los dueños, los accionistas, están todos cruzados. Y tienen sociedades compartidas. Pero no solamente en la Argentina. También en Panamá. También en Nueva Zelanda. Y también en Estados Unidos. Es tan claro el vínculo que los miembros de estas empresas, Ernestina Herrera de Noble, Mañeto, Aranda, Pagliaro y otros, le firman un poder a una persona, a una sola persona, para que los representen y les armen las empresas en Nueva Zelanda. Son socios, tienen vínculos societarios, le están haciendo trampa a la ley, no quieren cumplir con la misma. La ley busca que las empresas tengan absoluta independencia. No tengan ningún vínculo. ¿Para qué? Para que compitan libremente en el mercado y para que el Estado pueda garantizar pluralidad, diversidad y absoluta libertad de expresión. Esta cuarta edición es impresionante. Hay más y mejor. Sobre todo por la muestra de cuerpo humano. La jardinería, la parte de huerta. Talleres de hip hop, de rap, de boy, graffiti. Es uno de los proyectos que más hace crecer la ciudadanía. Le recomendaría a personas de 0 a 99 años. Tenés muy pocos días y es maravilloso lo que podés llegar a aprender y sorprendente acá. Así que, pensalo bien y vení. Vení a Tecnópolis. Un mundo por descubrir. Agéndalo. Son los últimos días. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Tus empleados saben mucho y trabajan bien. Pero, ¿y si supieran todavía más? Tomá la iniciativa y haceros participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses, o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Muy bien, retornamos desde la perla del oeste de Santa Fecino. Rafaela, con un golazo de Montiel, le está ganando al puntero, le está ganando a River 1 a 0. Tiempo de una de las secciones, ¿sí? En nuestro fútbol para todos. Somos hinchas de selección, sí, referentes de nuestro deporte que, por supuesto, sobresalen en diferentes disciplinas, pero que sienten el fútbol como verdaderos hinchas. En este caso, el cordobés, hincha de Belgrano de Córdoba, Gustavo Porporato, integrante de la selección argentina de volei. Hola, soy Gustavo Porporato, jugador de la selección argentina de volei. He integrado el plantel en tres mundiales y un juego olímpico. Soy hincha de Belgrano por medio de un exnovio de mi hermana, que nos llegó a la cancha un par de veces. Empezó a gustar y, bueno, empecé a seguir el equipo. De chico, de los ocho, nueve, diez años ya iba. Me acuerdo que me había hecho socio con el carnecito de menores en ese momento, hasta más o menos los dieciséis años que me agachaba para seguir pasando como menor. Pasándolo mi deporte, por ahí me puedo comparar con Guille Farré. Soy un jugador de sacrificio, con experiencia, que trata siempre de brindarse al equipo. Por el tiempo que por ahí estuve sin jugar, pude ir a vivenciar los entrenamientos, compartir cosas, compartir algún asado. Y tengo buena relación con todos, trato de siempre tirarle buena onda. Realmente la pasamos muy bien. Muy bien, vamos a ir compartiendo con ustedes algunos números, ¿sí? Que nos va dejando esta fecha 13. Por supuesto, aguardando el partido de mañana, lunes, a las 20.30, el que va a cerrar esta jornada de Arsenal frente a Gimnasia. La victoria del viernes de Belgrano frente a Central 1 a 0. El triunfo del equipo que está aquí, marcha tercero en el campeonato independiente, derrotó a Tigre 3 a 1. La victoria de Vélez como local frente a Banfield 1 a 0. Fue igualdad en el final del partido con el gol de Maxi Rodríguez en Rosario para Newgles y Godoy Cruz. También empate en Bahía para Olimpo y para Racing, 1 a 1. Ya partidos del día domingo. Por la menor ventaja, Estudiantes derrotó a Quilmes y Lanús hizo lo propio ante San Lorenzo, con dos goles del Burrito Martínez. Boca hoy le ganó Defensa y Justicia 2 a 0. Es parcial aquí en la cancha Atlético de Rafaela y al cabo de los primeros 45 minutos, el local le está ganando a River 1 a 0. Hemos compartido hasta aquí un interesantísimo primer tiempo. Rafaela le está ganando a River 1 a 0. Pero falta, por supuesto, la segunda parte y es momento de empezar a resumir los goles. Lo que ya nos ha dejado esta décimo tercera fecha del torneo de primera división. La victoria de Independiente, el triunfo de Lanús. Goles con Alejo Rivera a continuación. La victoria de Belgrano con este gol de Furch. 1 a 0 sobre Central. 3 a 1 Independiente a Tigre. Lucero el primero, el empate de Vitti. Otra vez iba a aparecer Lucero para el 2 a 1 y Mancuello Olímpico. Para el rojo que está prendido. Prato, único gol de Vélez para la victoria ante Banfield. Aquino abría la cuenta en Rosario para Godoy Cruz. Víctor López con este cabezazo empataba. Fernández le pegó desde su casa prácticamente 2 a 1. Y cuando se moría el partido, Machi Rodríguez, jerarquía Rodríguez. Un golazo, 2 a 2. Olimpo y Racing empataron 1 a 1. Auche. 1 a 0 para la Academia. Y Jogo empataba para el equipo vallense. Esta tarde, en La Plata, Aguirre Garay. Único tanto para Estudiante que le ganó Quilmes. Y Lanús. Atento a lo que haga River. Ahora en Rafaela. Ganó con gol de Lautaro Acosta. Boca. Doblete del Burrito Martínez. Le ganó 2 a 0 a Defensa y Justicia. Salió mal Pelegrino. Y Boca no perdonó. También está la expectativa. Lo que ves y sentís, escuchas y querés. Todo va al mismo lugar, todo va a tu cabeza. Aunque haga calor, protégela. Todo va al mismo lugar, todo va a tu cabeza. Aunque pienses que vos no lo necesitas. Aunque vayas a 10, protégela. ¡Ela, tela! Si querés ser cool, protégela. Si querés tenerlo, protégela. A los grandes deciles que usen casco insistir. Si le sube a besa no hay nada. Ponerte el casco, cuídala. Sin tu cabeza no hay nada. Ponerte el casco, cuídala. Ponerte el casco, cuídala. ¿Te acordás de la ley de medios? Esa que durante 30 años se debatió hasta ser aprobada en el Congreso Nacional. Esa que estuvo 4 años frenada hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que es constitucional de punta a punta y que hay que cumplirla. Bueno, después de eso el Grupo Clarín no tuvo más remedio que presentar su plan de adecuación. Presentó su plan dividiéndose en 6 empresas. Son tan grandes que por lo menos tenían que dividirse en 6 empresas. El AFSCA aprobó porque cumplía los requisitos de la ley. En ese plan dicen que venden pero no venden. El nivel de condicionamiento que le ponen a los supuestos compradores es tal que demuestra claramente que esa venta es ficticia. Le dice, usted no puede disponer, o sea, no puede vender a nadie lo que acaba de comprar excepto de vuelta al Grupo Clarín. Pasados los 8 años, ese señor puede vender pero la preferencia la sigue teniendo el Grupo Clarín. El 100% de los contenidos que pasan por esa señal se los tienen que comprar al Grupo Clarín. Que el 85% de la facturación de esa empresa que teóricamente no tiene nada más que ver con el Grupo Clarín se lo tienen que dar a ellos. ¿Alguien puede creer que esa venta es de verdad? ¿Alguien puede creer que ese comprador está comprando de verdad? Mentira. Y eso viola el espíritu de la ley que exige la independencia absoluta de estas empresas. ¿Para qué? Para que compitan libremente en el mercado y para que el Estado pueda garantizar pluralidad, diversidad y que estén todas las voces. En este momento estamos en La Plata, en la refinería de YPF, donde vamos a ver las últimas inversiones. Aquí estamos ingresando a la nueva unidad de CCR. Lo que nos permitió esta unidad es que con el mismo petróleo crudo que procesa el complejo, podemos producir mayor cantidad de naftas. ¿En cuánto logramos aumentar? En un 20% más. Bueno, y ahora estamos yendo hacia la nueva unidad de COPE. Y tenemos previsto la puesta en marcha para fines del año 2015, que le va a aportar la producción adicional de 600 millones de litros de combustibles por año. Las inversiones que estamos llevando adelante en este último tiempo, no las he visto en más de 30 años. Por eso quiero decirles que esto es una política de Estado. Es de todos. YPF es de todos. Los atletas de todo el país ya están listos. Vienen del norte, del sur, del este y del oeste. Saben que el deporte es mucho más que una competencia. Llegan a las finales dispuestos a dejarlo todo. Juegos Nacionales Evita Del 27 de octubre al 15 de noviembre, comienzan las finales nacionales de los Juegos Evita 2014. Seguilas en vivo en www.desarrollosocial.gov.ar Señores, se está ganando Atlético de Rafaela por 1 a 0 en un primer tiempo que no lo empezó bien. River era el mejor, pero de a poco se fue asentando el equipo de Sensigny y armó un primer tiempo táctico realmente interesante. No solamente porque le impidió jugar a River, sino porque además pudo tener en sus tres delanteros, sobre todo, jugadores realmente interesantes que preocuparon cada vez que encontraron estos, como en el gol, los espacios necesarios para tomar a un River que atacaba y se desprotegía. Y Montiel, con este remate, clavaba el único gol de este primer tiempo. 85 kilómetros por hora, pero allí entró. No pudo hacer nada Barovero, gana bien Atlético. Veremos cómo reacciona River en este segundo tiempo para mantener la distancia en la punta. Muy bien, las cosas se acomodan ya para el comienzo de la segunda parte. Diego Lave nos contará si tiene modificaciones el equipo local. No, sin cambios atléticos de Rafaela. Y Miguel Fernández hará lo propio cerca de River. Es que no hay cambios, pero fíjate que cuando terminó la primera etapa, mandaron a calentar a Santiago Solari, perdón, a Augusto Solari, que estuvo trabajando sin la pechera, pero no hizo cambios. Vamos a ver qué pasa en los primeros minutos. Marcan el camino, Lusto, segunda parte en marcha. Esperemos que sea tan bueno como fue el primer tiempo, que tenga la misma intensidad. Aquí llega Bansioni, amonestados en Atlético de Rafaela, digo. Son dos, Bastia y Rodríguez Rojas. En River, Titín. También dos, Mercado y Teo Gutiérrez. Viene a jugar de mano Sachs con este resultado. Les recordamos, River mantiene la cima con 28, pero tiene a un punto a Lanús y a dos a Independiente. La busca Albertengo. Sigue luchando Albertengo. Allá va Albertengo, Bansioni. La presión es de Sachs. El toque corto, otra vez de Montiel, autor del único grito hasta aquí en la noche Santa Fecina. La pelota que se pierde afuera. Y el lateral es para Rafaela. Suplentes de cada equipo. Ahí anda Montiel, pasa Sachs. Pelota recuperada. Al piso, Ibaguido Rodríguez. ¿Qué suplentes tiene Rafaela? De Giorgis, el arquero suplente. Díaz, Gómez, Fisore, Paul Fernández, De Petris y Rollón. Mora se va sumando por la derecha Sánchez. La pelota se aira de Sánchez. Ahora el que va es Mercado. Viene el centro y vale. Aquí está Mora. Sacaba Ferrari y le quedó a Rojas. Termina rebotando finalmente en Serrano. Se va rimando River. Lo busca, lo lucha River. Maidana. La pelota es de Mercado. Va a buscar la cerca Rojas. La tiene otra vez Guido Rodríguez. El balón es de River. Lo lucha allí. Sigue peleando Rojas. Va Rojas. Avanza Alex Godoy Cruz. Echa la acción atrás. Lo permite el reglamento. Se apoya en él. Lo usted para decir que hubo falta previa. Tiro libre entonces. River que como en el arranque del partido sale con todo en este caso para buscar el empate. Sumando a los laterales. Yendo con mucha gente. Y quedándose con los dos zagueros centrales y el pibe Rodríguez. El resto pasando la línea de la pelota. Para pegarle está Sánchez. Se acerca ahora Rojas. Se arman dos subgrupos de River para buscar por arriba. El de la izquierda está Funes Mori. Ahí la pelota. El salto que llegaba por Ferrari. Se quedó después Funes Mori. Pelota a fuera. Suplentes en River Miguel. Chiarini, Pezela, Álvarez, Valanta, Solari, Poncio, Simeone, Driuzzi. En esta producción integral de fútbol para todos compartimos Rafael a uno. River cero. Y otro pelotazo para buscar a Montiel. Y otro vez Bansioni. Allí estaba Guido Rodríguez. La pelota de González. No llega Fede. Otra vez Guido Rodríguez tocando para que salga Mercado. Se hace eje allí Guido Rodríguez. La suelta con Rojas. Se apoya en Maidana. A su derecha Mercado. Más a la izquierda quedaba Bansioni. La pelota es para Mercado. Avanza el hombre de Madren. Ya jugando en territorio de Rafaela. Sánchez. Sigue Sánchez. Traba y mete el polaco. No podía la amonestado Bastía. Sigue River allí. Sigue River entonces. ¿Con quién? Con Sánchez. Tocando una vez más con Piscurici. Se cierra en la marca. Viene atrás Rafaela. La termina sacando Víctor. Pelotazo muy largo para un solitario Albertengo. El salto primero de Funes Mori. La reacción de Maidana. Ahí ya está el ex Rafaela justamente. El cordobés Baro Vero. Sale rapidito con Rodríguez. Que pide se enseña ahora. Que vaya Montiel a tapar la salida de River. Mora. La va llevando Mora. Va el uruguayo. Ahí está Rodrigo. Linda pelota para Teo. Giri toca. Toca para Sánchez. Lo vio llegar a marcado. La tiene Sánchez. Sigue Sánchez. Falta de Bastía. Sí. Hay tiro libre para River. Que se acerca. Que se arrima. Que quiere ya el gol del empate en cuatro minutos. Estaba de espaldas complicado Sánchez. Bastía. Le resolvió el problema. Tocándolo. Sánchez ya prácticamente perdía la pelota. Y salía una rápida contra de Atlético. Ahora es un tiro libre. Peligrosísimo. La puerta del área. River tiene otra pelota parada para intentar empatar. Bueno. Allí está reacomodando Mora. A casi 27 metros del objetivo River. Está también Pijulicci. Y todo. Rafael la defiende. Atrás de la línea de la pelota. El equipo de Sensini. Cinco en la barrera. Propone Conde. Algo más abierto. Está en Luchanza ahora. Para molestar allí Sánchez. Al segundo palo. El que subió. El que está a Esteo. Va Pijulicci. Le pegó Pijulicci. Golazo. Gol. Sí, sí, sí. Sí, sí. De River. Gol. Golazo. De River. Tremendo zurdazo de Pijulicci. Para decirle que somos punteros. Seguimos invictos. River ahora empata. Está uno a uno en Rafaela. Pijulicci. Qué golazo de Pijulicci. Decíamos otra pelota parada. Porque ha tenido varias. River a lo largo del partido. Ya en el arranque del segundo tiempo. El tiempo había tenido un par. Y Pijulicci con este tiro libre. Por encima de la barrera. Hace estéril. El intento de Conde por evitarlo. Empata River en un momento complicado del partido. En el arranque del segundo tiempo. Cuando había sufrido un Atlético de Rafaela. Ordenado y peligroso en el primero. Vos lo hablabas en un momento. Ahora te cuento. Allá va a buscarla Rodríguez Rojas. Gran partido tenemos en Santa Fe. En el centro. La pelota le va a quedar a Montiel. Lejos quedó Bansioni. Se va recuperando. Lex Newell toca para atrás. Entonces la pelota a Montiel. Allí pasó Sacks. Se vuelve a enganchar. La va a perder con Rojas. La va recuperando Montiel. Gire la pillar de Compi Julici. Falta. Hay infracción de Montiel. Sí, es para tarjeta. Es para tarjeta. Tiro libre. El tercero en Atlético de Rafaela. Montiel. Lo agarró Montiel. Ojo, ojo. Montiel lo agarró al brazo. Lo empujó. Te perdonó la vida. Lo viste Marcelo, ¿no? Sí, sí, sí. En la vemencia del pibe de decirle no lo toqué, no lo toqué. Sí, pone la pierna. Pone la pierna. Pero en la vemencia del reclamo. Lo más noteó a Lustó. Lustó le perdonó la vida. Ojo, le dijo Lustó. Ahí está. No se equivocó a quien le dijo. Bueno, se salvó el pibe en una acción exagerada por reclamarle a Lustó y decirle no lo toqué, no lo toqué. Bueno, lo había tocado y merecía la amarilla. Lo que te quería contar antes. Si vos hablabas de un momento complicado, Marcelo, del partido, bueno, no sabés el desahogo que hubo en el banco de River con este golazo de Piscolici. Y se enseña todo esto, Diego. La misma proporción, pero de bronca. Así están las cosas ahora con este empate transitorio de River. 29 puntos para el equipo de Gallardo. 27 tiene Lanús. A tres aparece en el tercer puesto ahora independiente Piscolici. Allá va a buscarle el polaco Louch a Bastilla. Mete Bastilla. Gana Piscolici. Se enciende Piscu. Recupera Bastilla. Mete allí Rodríguez. Roja falta. Sí, falta de Rodríguez. Bastilla después lo va a buscar. Sin pelota después al pibe. Mirá, acá está la falta y seguilo después a Bastilla. Se está picando el partido. Se está picando el partido. Un apercibimiento. Fue una infracción. Después el pibe se quiso correr la pelota del lugar. Y Bastilla que lo fue a correr. Lustó, lo apercibió al mediocampista central de River. Ya lo hace Víctor. Va el tiro libre. Pelota larga para Montiel. Salta la pelea Albert Tengo. La termina sacando. Fue un esmore. Y repasemos amonestados en Rafaela, Diego, por favor. Bastilla, Rodríguez Rojas y Montiel. Y en River. Mercado y Teo Gutiérrez. El lateral lo hace Saks. La pelota. Llegaba Rodríguez Rojas. Solo tocarla Rodríguez Rojas. La cubre Funes Mori. A Isaac de Arco y Marcelo Lewandowski. Nos cuenta a través de fútbol para todos. Hay una pregunta que nunca tiene una respuesta concreta en el fútbol. Que dice, ¿qué es jugar bien? Y hay miles de interpretaciones. Esta semana escuché una que me gustó. Es adaptarse a las circunstancias y a los problemas que te genera un partido. Y River tendrá que adaptarse a las circunstancias y a estos problemas. Y si es de pelota parada la forma en que lo puede sobrellevar. Bueno, no será con la alternativa de juego aplicado, atildado, vistoso. Que lo pudo hacer en varias oportunidades. Pero realmente, al menos con pelota parada, ha podido encontrar el empate. Aquí está Pisculici. La pelota la tiene Rojas. Largo pase para Bansioni. Ocho, nueve minutos. Pisculici. Y está el segundo. Ahí está Pisculici. El rebote le va a quedar a Mora. Se la corrió Sánchez. No lo vio venir y se la quitó Sánchez. De frente llegaba. Para el segundo, Mora. Va Bansioni. Sigue Bansioni. Lo empujaba Montiel en centro. La pelota que se cae por el fondo del arco de Conde. Ahí saque de meta para Rafaela. Nueve minutos. Lo ganaba Rafaela con un golazo de Montiel. Lo empató en el arranque del segundo tiempo. Pisculici de tiro libre. Ahí lateral para el equipo de Gallardo. Lo va a hacer Bansioni. Pero apareció Pisculici no solamente con el gol. Sino que además en esta jugada, en esta circunción. Habíamos dicho en el primer tiempo muy poquito de Pisculici. Más allá de que sus mediocampistas allí como Rojas y Sánchez estaban cubiertos. Él tampoco aparecía como alternativa. Y el pulgar arriba. La pelota la va llevando por la zona izquierda González. Y sigue Fede. Se cierra rumbo al centro. Tocando. Atraviesa a la derecha. Aquí está Montiel. El que lo va arriando. Un costado es Rojas. Centro de Montiel. Se le terminó la cancha. Albert Tengo. Ahí saque de arco. Estamos en simultáneo en futbolparatodos.com.ar para que puedas seguir este partido desde cualquier rincón del planeta. Diez minutos con este gol. Con este gol. River lo empató. Está en uno a uno. ¿Le sigas, Miguel? No, decía que el pulgar arriba. A ver. El pulgar arriba de Gallardo. Fue para Pisculici. Le dijo bien. Manejá vos la pelota. Y le marcó el círculo central. Que arranque desde ahí. Saca Conde. Balón rumbo a Albert Tengo. De un arco a otro. De Conde Avaro Vero. Ahora pide calma en la salida. A pie lo hace con Maidana. En cada salida Guido Rodríguez va y se mete ahí. Entre los dos centrales se permite que suban por las bandas Mercado y Bansión. Y los laterales. Tío. Toca la pelota hacia atrás. Va a buscarla Sánchez. Al piso Sánchez. Afuera. Y el lateral es para Rafaela. Sí, es para Rafaela. El lateral. Así lo marca a los todas instancias de Juan Pablo Velati. Hoy en cancha tenemos a los dos asistentes argentinos que estuvieron en el Mundial, ¿no? Sí, señor Hernán Maidana. Y Velati que bien marcaba a los dos. Lo hace Iru Chanz. Allí jugaba de manos el de Tandil. Termina sacando una vez más Maidana. A buscar la pelota Mora. La pelea era con Serrano Bastía. Largo pelotazo del hombre del gobernador Crespo. Balón afuera. Va a sacar Baruvero. Varias indicaciones de Sencini. Que el equipo se serene. Que sea un equipo más corto. Y que intenten jugar la pelota. Banzioni. Agarrate. Lleva Banzioni. Se cerró demasiado por afuera. Le pasaba perfecto Rojas. Un patadón de Banzioni. Recién a Bastía sin pelota. Sí lo vio, Lusto. Deberá molestarlo. Va tocando la pelota Montier. La termina sacando Rojas. Quedó dolorido y en el piso Bastía. Es que lo vio, Lusto. Pero vos sabés que me parece que le corrió justo la pelota. Ahí lo llama. Ahí lo llama. No va a molestarme. Banzioni, bueno. Banzioni vio. De esta manera la quinta no puede jugar la semana que viene. Contra Estudiantes. Por esta acción. Esa es la infracción y está claro que Lusto la vio, pero como seguía Atlético de Rafaela con la pelota, dio correctamente la ley de ventaja y frenó la acción. Solamente podría haber cortado la jugada, así sea de contra, si el jugador tenía que ser expulsado. Pero si no, aplicó perfectamente el reglamento. ¿Qué suplentes tiene Rafaela? Rafaela tiene a De Giorgis en el banco, del arquero suplente. Díaz, Gómez, Fisore, Paul Fernández, De Petris y Rollo. ¿Acentúa alguno de esos movimientos o por ahora nada? No, 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 están elongando, pero ninguno de manera particular. ¿En River pinta algún cambio, Miguel? No, te digo que no, no pinta ningún cambio. En ningún momento charló Gallardo con Vizcay, que es su ayudante de campo. Por ahora está conforme, se ve con después del empate, que está mucho más tranquilo el muñeco. Rojas, Piculici, Sánchez con ella, qué buena pelota para Bancioni, le quedó arriba. Ahora pudo controlar, balón afuera, lateral de Rafaela cuando parecía, cuando sorprendía una vez más por la izquierda Bancioni. Allí está Gallardo, 13 minutos. Escucharon eso, por abajo, eso, insistamos, por abajo. Lateral de Zax. Peliga Albertengo, sale de todos Albertengo, sigue Albertengo, dos por el camino, le ponía la mano arriba a Funes Mori, si falta, hay falta, saca oro de las piedras, Albertengo, tiro libre. Tremendo, cómo descomprime con una acción individual y sale del encierro al que lo había sometido River, a esa presión en donde la línea de fondo de River está otra vez cerquita de la mitad de la cancha, respaldando a sus mediocampistas. Ya hizo el tiro libre Ferrari, pelota larga para buscar a Fede González. Con este resultado River está alcanzando los 28 partidos récord, 28 partidos invictos en el profesionalismo. Recordemos que hay 32 de la era amateur de 1922, pero está rimando a esa línea de 28 partidos invictos, Miguel. Exactamente, la iguala, la quedaría... Primero tiene que terminar este partido. Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí está igualando. Benzioni. Sachs. Ahí está Sachs. Es compartido, ¿no? Este récord porque no nos olvidemos que hay 8 partidos en donde el director técnico era Ramón Díaz. De una de esas campañas formó parte de Gallardo como futbolista. Claro, la del toro gallego, campeón invicto. Allá va a buscarla el vertengo. Retrocede Fures Mori, falta de Fures Mori. Sí, sí. La agarra de Fures Mori, Marcelo. Sí, además si no la alcanza a ver Lustó porque lo tiene tapado el defensor, me parece que el asistente es el que podría haber apreciado esa falta. Acá, esta acción. ¿Ve cómo lo toma del cuello? Y lo baja. Ahí, termina cobrando la posterior, la pelota que se abre y termina cobrando la falta posterior a la derecha. La anterior era al borde del área y era clara para un remate, para un impacto directo. Ahí, tiro libre para Rafaela. Ahí pegará Rodríguez Rojas. Afuera del área Montiel, también afuera ha quedado Serrano. En el área está el vertengo, también allí González. Está Bastía, Ferrari y por supuesto que también aparece por allí Víctor. A los manotazos, Andal, Funes Mori y Ferrari. El centro de luchan se pasó a Bastía, sacaba Maguidana. Maguidana va a buscar la Rojas. Aparece nuevamente al vertengo, atrás está Montiel. Sigue al vertengo. Sigue al vertengo. Bien al vertengo, toca para Bastía, largo pase. Rebotaba la pelota en Maguidana, la persigue Rojas. Sigue intentando por aquel lado, parado por la izquierda, quedó Montiel. La chance, otra vez es de Rafaela con González. Va Fede. Toca la pelota más a la izquierda, por allá quedó parado Ferrari. En centros del central sube Víctor Estalbertengo. Ganó Víctor Barubiro. Atacó Rafaela después de varios minutos, en donde no comenzó bien el segundo tiempo. Pisculici. Ahí está Pisculici, lo tocaba hace el rango. Lateral, lateral para Rafaela. Lo va a hacer Zax. 16 minutos. Ya pasamos el cuarto de hora del segundo capítulo. Atlético empezó de la misma manera. Ahí está, la acción. Que se le va del campo. Igual que el primer tiempo, con un River mejor, hasta que empezó a controlar y ajustar las marcas el equipo de Sensini y empieza a equipararle la disputa en la mitad de la cancha. Llega el lateral de Zax. A buscar la pelota Montiel. Quería con Rodríguez Rojas, buen corte de Guido Rodríguez. Pelota larga, Iba Mora, Iba Mora, sale Conde. Bandera arriba. Sí señor, tiro libre de Rafaela. Ganaba igualmente el arquero uruguayo. Estaba adelantado. El hombre de Rivera, hablo de Rodrigo Mora. Hay tiro libre de Rafaelino. La gente protesta porque levantó después la bandera. Pero el tema es este. Puede tomarse unos minutos si el delantero no toma contacto con la pelota. Ese control lo tenía Conde y no se cortaba el juego. Cuando el jugador de River iba a tomar contacto con la pelota, allí sí recién levanta la bandera. Se pueden tomar unos segundos los árbitros para determinarla. Sánchez. Bueno, ahora sí comienzan las charlas entre Gallardo y Vizcay. Y cuando esto pasa es porque se vienen los cambios. Rodríguez, Mercado. 17, casi 18 minutos. Una vez más Rodríguez. Tocando la pelota con Teo que llega hasta allí, casi hasta la mitad de la cancha. Después Rojas, otra vez Teo. Lo mató a Pisculici. Acaba Montiel. Falta de Pisculici. Lo tocaba al pasar el comienzo del carreteo a Montiel. Tiro libre. Tráeme a Gio, dijo Gallardo. Se viene Giovanni. Giovanni, Simeón, el hombre de Madrid. Bueno, está claro que les iba a costar sostener el ritmo del primer tiempo. Lo toca desde atrás Pisculici. Pudo ganarse la amarilla. Albertengo. Ahí está Albertengo. Está en el área. Gira y sigue. Continúa Albertengo. El centro córner. Hay tiro de gira. Genera y genera Albertengo. Córner izquierdo. Cuando no encuentra el juego colectivo atlético, se la tira Albertengo y él solo algo le da. Gio viene de marcar dos goles. Ida y vuelta contra Libertad se va a ir Teo Gutiérrez. River. A la terraza Ferrari subió Vítor. Ahí está el centro. Ganó Ferrari. Primer paro a Fugira. Definitivamente a Fugira. Puede pasar. Saque de arco. Pero ganó bien. Simeone, bien preparado, fue a buscar. El anticipo no cabeceó bien. Pero era una jugada que podía traer riesgos al arco de arriba. Hay cambios, señores. A la cancha con el 18. Gio Simeone se retira con el 19. Teo Gutiérrez. Poco de Teo esta noche, sin gravitar, salvo algunos movimientos en los primeros minutos después. Poquito y nada del colombiano. La primera modificación en el partido entonces. Ya está Gio. Salta a Eruchanz. González. Para atrás Fede. Toca a Bastia. Qué buena pelota para Serrano. Atención que lo pasó Maidana. Va a cerrar a la pincha. Y aparece González. Entro y al Vertengo. Ahí está. Ahí está el Vertengo. Se quedaba Barubiro. Corner. La hecha el corner. Van Gion y falleaba Barubiro. Hay tiro de esquina. Lo tuvo Rafaela. A veces dicen los delanteros siempre tienen que dudar de los delanteros. a los defensores e ir a buscar el error. Y al Vertengo se quedó esperando el pase atrás. No imaginó que todos ellos podían fallar o que Barubiro podía fallar. Se quedó atrás. No fue a buscarle al cuadro chico. Por allí ligaba algo. Al primer palo va el polaco Bastia. Al centro el segundo. La bola que vuelve a quedarle muy arriba. Al Vertengo sigue viva. A ver si llega Rodríguez Rojas. En el centro estaba Barubiro. Se la queda una vez más el ex arquero de Vélez. Sale rápidamente para buscar a Giovanni. Larga bola para Simeone. Va a luchar con todos. Sigue a pasaje. Rebote y Rojas. Vale, 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 vale. Viene gol. Gol. Sí, 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 sí. De River. Gol. De River apareció Rojas. Ojos bien abiertos para aprovechar el rebote. Para decir que River no gana a domicilio. De perderlo 1 a 0. A ganarlo 2 a 1. Lo hizo Rojas. Qué error de Atlético. En un rechazo se han equivocado. Y Rojas no perdonó. Definió de primera. Miren. Hace largo buscando algo en el área de enfrente. Como tantos goles hizo Atlético de esta manera. Ahora se los hacen. Le pagan con la misma moneda. Error defensivo. Y en el rebote Rojas de primera. Poco para hacer para Condes que quedó a mitad de camino. Lo dio vuelta a River. Decía que este es el segundo gol de Rojas en River. Había marcado en este campeonato contra Independientes. El segundo tanto. Y le dio un pase gol a Vangioni. El partido pasado notable, ¿no? Sí, señor. Espectacular, sí. Lo da vuelta River. Lo gana 2 a 1. Vangioni se mantiene en lo más alto. Más lejos ahora del anuncio de Independiente. River sigue arriba. Así los neutrales de Vandowski. Sí. Que gritaron el gol. ¿Cuándo se va a terminar con la hipocresía, no? ¿Cuántas entradas se vendieron, Miguel? Y creo que 1.500. Pero le viene muy bien a Rafael. Le recaudaron como un millón de pesos. ¿Sabés lo bien que le viene a Rafael a un millón de pesos? Con este resultado, River líder 31. Le saca 4. Mantiene esa luz con Lanús, que hoy derrotó a San Lorenzo. Mantiene los 5 de diferencia con Independiente, que ayer le ganó a Tigre. Está ganando River 2 a 1. Lo perdía por el gol de Montiel. En el comienzo del segundo tiempo. Bolazo de Piscu de tiro libre. Recién Rojas va por el tercero. Solo por la izquierda Piscu. Pelota para Gio. Engancha y sigue. No pudo pasar. Hay una buena marca por aquel lado de Víctor. Sale Ferrari. Aparece allí Ferrari. Sale Rafaela. Presiona Simeone. Toca para atrás Mora. Rojas. Pisculici. Está esperando que llegue Bancioni. Va Pisculici. El toque para Giovanni. Corta Bastilla. Juega para atrás Rodríguez Rojas. Levanta. Tiempo más tarde Saks. Ahí está Funes Mori. Contame, decime, de Rafael Adigo. Que prepara una modificación. Se viene a la cancha Paul Fernández. Rodríguez. Recibe Funes Mori de Rojas. Toca para Bancioni. Empieza a encontrar espacio River. Allá va Bancioni. Se mueve frente a Saks. Gana bien Saks. Falta después. Sigue Bancioni. No hay a falta. Lo marca bien de Sark. Está caído Montiel. Me da la sensación que es un calambre. Se iba a ir Rodríguez Rojas de la cancha. Pero veremos si modifica finalmente Sensini el cambio. Y se va finalmente Montiel a la cancha el número 10. El ex Boca Guillermo Paul Fernández. Trabajame esta parte. Le marcó la zona derecha del ataque de Atlético de Rafaela. Y vos sabés que Gallardo llamo a Pisculici. A Bancioni ahora vino Rojas. El gesto que le hizo a Bancioni es que siga yendo. Que de ninguna manera se quede a defender. ¿Mermó el calor, Miguel, o no? No, está bárbaro. Una noche espectacular. Te digo sinceramente. Genial. Muy bien, señor. Muy bien. Miren. Se chocan así el par de rebotes. Rojas, ojos bien abiertos. Para este 2 a 1, Lewandowski. Bueno, ahora lo está ganando River. Insistimos. El trabajo que hizo Atlético en el primer tiempo fue, no solamente ordenado, a lo ordenado y a lo bien que trabajó con la pelota, tuvo que agregarle un esfuerzo físico y un sacrificio importante. Ya cuando no lo pudo hacer, los espacios aparecieron para River y pudo encontrar. No fueron de gran factura los goles, pero una pelota parada y ahora este error que lo capitalizó. Había espacios en los que el primer tiempo no los tuvo River, por eso lo está ganando. Aprovechó dos estocadas y ahora sigue siendo el cómodo puntero. Mora recibe el pase de Pisculich y falta de Paul Fernández y hay tiro libre para River. La infracción del ex Boca. Infracción de Paul Fernández sobre Mora. Tiro libre. 25 minutos llevamos. Segunda parte. Hay tiro libre para el equipo de Gallardo. ¿Quién viene ahora entonces, Diego? Y ahora se viene el uruguayo, Rollona, eventualmente delantero en Atlético de Rafaela. Seguirá finalmente el número 15. Hablo de Germán Rodríguez Rojas. Bueno, anteriormente se fue Montiel que jugó un primer tiempo muy, pero muy bueno. No solamente por el gol. Ya nos contarás, Marcelo, cómo se para con este par de cambios. A Banchioni le dijeron es tuyo ese, en pelota quieta. El tiro libre por Pisculich con el 5-6 de River en el área que defiende Conde. Centro de Pisculich. Aquí está, lo perdió. Lo perdió abajo del arco Mora. Iba a empujarla, la echó arriba del travesaño. Era el tercero. Y otra buena ejecución de Pisculich esta vez para habilitar a un compañero. Y no marcar por muy poco. Estaba solito Mora. Te digo, casi se rompe la mano Gallardo tratando de golpear el techo del banco cuando se perdió el gol Mora. Sí. Y si la pelota pasaba de largo, no sé si no lo complicaba más a Conde. Sánchez. Echa la pelota lejos para Mora el salto. Perdía con Saks. Otra vez Bastía. Irá a buscarla a Albertengo. Volvía al fuera de juego, Albertengo. Sí, señor. Bueno, Craneviter puede estar para algún partido de lo que resta de la temporada o no, Miguel? Yo creo que es difícil. Craneviter está acelerando los trabajos. Lo mismo que Cavenagui. Cavenagui puede llegar a estar en alguno de los partidos finales. Pero a mí me parece que lo de Craneviter va a ser más complejo porque pensemos que fue una fractura. Claro. Guido Rodríguez nos lo cuenta Miguel Fernández. Aquí River está ganando 2 a 1. Alcanza 28 partidos en fila sin conocer la derrota. Rodríguez, marcado. Lo espera Gazapado, Rafaela, que lo ganaba 1 a 0. A pelear por allá. Bailu Chance, el toque corto es bueno para Marcado. Le va a pegar Marcado. ¿A dónde, Gabi? ¿La colgaste? Puede pasar. Saque de arco. Bueno, Atlético lo coloca a Paul Fernández por la derecha. Rollón se va a trabajar de delantero junto con Albertengo y Fernández. Y va con el brazo arriba Funes Mori. Aquí está Pijulichi. Eli y Paul Fernández. Lo raspaba abajo Paul Fernández. Es de River, el lateral. Lo que está tratando de ponerlo a Serrano más cerquita de Bastía y soltarlo a Elu Chance por izquierda y Paul Fernández por derecha. Arriesga un poco más. Atlético le quedan pocos minutos. Ahora tiene que salir a empatarlo. Sánchez, Rodríguez. Rebota la pelota en rollón. Valvertengo, Valvertengo. Termina sacando Funes Mori. Tracciona por la derecha a Paul Fernández. Ahí está Paul Fernández. Comienza a carretear el 10. La pierde con Sánchez. Durísimo después. Llegó tarde, recontra tarde Paul Fernández. Que es amonestado, digo. El cuarto, el Atlético de Rafaela junto a Bastía, Rodríguez, Rojas y Montiel. Tardísimo y fue muy mal Paul Fernández, que ya en una anterior había tenido una infracción que derivó en aquella jugada que Mora no pudo definir. Hace el tiro libre Funes Mori. Se arrima Rojas. Se aleja Sánchez. La pelota la para Mora. Hay infracción en el salto. Se apoyaba en Saks. Realizará el tiro libre Ferrari. Un círculo con la mano derecha a ese Gallardo para el pibe Rodríguez. Que se pare ahí y que distribuya a los costados. Allá va a buscarla Albert Tengo. La peina. Pelota de Baro Vero. Están lesionados en Rafaela, digo. Y puede regresar para el próximo partido Orsini. Si termina de recuperarse de su desgarro. Si no, para el partido frente a Godel Cruz. Ya lo de Alexis Mís recién para el próximo torneo. Casi 30 minutos del segundo tiempo en esta producción integral de fútbol para todos. Marcillo Lewandowski nos cuenta. En Rodríguez generalmente cuando el equipo ataca queda junto con los dos zagueros centrales. Porque los laterales pasan al ataque. Imaginamos a un River que Mercado y Banjioni van a ser un poco más cautelosos. Y la línea de cuatro no se desarmará tanto a la hora de pasar al ataque. Ya lo hizo Mercado Sánchez. Lo barriando hacia adelante Bastía. La pelota para Funes Mori. Adelanta Funes Mori. Lo corría Serrano. Qué buena pelota para Banjioni. Lo corre Paul Fernández. Centro pasado va Mora. A ver si llega Rodrigo. La persigue. Allí puede juntarla. El hombre de Rivera. Sigue River entonces. Toca Sánchez. Puede estar el tercero. Pisculichi. Arco. Ha llegado River. Bien Pisculichi. Mucha actividad del enganche de River en este segundo tiempo. Paul Fernández. Va Rojón para atrás Banjioni. Pisculichi es el segundo goleador de River con cinco tantos. A cinco de Teo Gutiérrez que tiene diez. Saca largo Barguero. Pelota para buscar a Mora. Cruzaba un codazo en el salto arriba Vítor. No podía despegarse Serrano. Sánchez. Va Sánchez. Abre la pelota para Pisculichi. Está atrás Rafael. A centro de Pisculichi. Ahí está el cabezazo de Mora. Lo marcaba Serrano. En un chance. Balón afuera. Sacará Conde. River tiene más espacios porque Atlético no solamente que la presión no la puede ejercer como en el primer tiempo, sino que además River le da terminación de jugada. Rafaela no lo ha podido interceptar para sorprenderlo de contra y desacomodado como sí lo hizo en varios pasajes del primer tiempo. Toca González. Ahí está Rojón. Le dio Rojón. Y de córner. Y de que la pelota se desviaba. Funes Móbris que no. Y se gustó. Está abierto el partido. El River lo está ganando. Quedan menos de 15, pero tan solo por la mínima. Dos a uno. Va a sacar Baro Veru y Sensini que grita. Que quiere el equipo un poco más arriba. Y le pregunta Gallardo Aguido a Rodríguez cómo está. Porque lo vio levantando la punta del pie derecho, viste, como quien está a punto de acalambrarse. Por eso le pregunto. Ferrari. El salto justamente es de Rodríguez. Estamos aquí en Rafaela con Marcelo Lewandowski, con Diego Lave, con Miguel Fernández. River gana dos a uno. Y hasta aquí mantiene diferencias con respecto a Lanús y a Independiente. Núcio Pimora, lateral de Sachs. Quiere apurarlo, quiere hacerlo rápidamente Ferrari. Va largo para Alberteng. El salto es de Banzioni. Otra vez Ferrari. Maneja corta Pichulici. Sin querer le pegaba su compañero Rojas. Otra vez Banzioni. Rojas. Ganó Ferrari. Saca la pelota a Serrano por Fernández. Va frente a Aguido Rodríguez. Se multiplica y la gana el pibe. Bien por Rodríguez. Sánchez. Luchando Rojas. Pelea Rojas. Pasa. Retrojero de Bastilla. Otra vez Sachs. A su lado está Bastilla. Prefiere más atrás con el arquero. Allí está Conde. A la derecha estaba Paul Fernández. Largo pelotazo. El salto de Alberteng. Mercado. Sánchez. Lo pudo controlar Sánchez. El Uchance. Va con la pelotita. El Uchance. ¿Viene el último campeón, Rafaela? Sí. Llamó a Depetris. Serrano va a agotar las modificaciones. En Zini. Quería abrir Bastilla. Ni Rollón, ni Alberteng. Sibarubiro. A River, ¿qué suplentes le queda, Miguel? Te digo, a River le queda el arquero suplente que es Chiqui, Pesela, Álvarez Balanta, Solari le quedaba porque va a entrar. Eso es lo que estaba mirando, por eso le dispersé. Y todavía le quedan Driuzzi y Poncio. Bien, señor Sánchez. La pelota es de Uchance. Chino Vítor. Ahí está, jugando al lado de Serrano. Abre muy largo para Paul Fernández. Lateral de River con Manzioni. Casi se notan entre los dos jugadores de River. Me parece que Rojas dejó el último aliento, lo dejó en la última jugada. Rojas es el hombre que se va a retirar. Vamos a ver si Solari va a la derecha y Sánchez viene a la izquierda. Vamos a ver qué pidió Gallardo. El que se fue en Atlético de Rafaela fue el 29. Walter Serrano a la cancha. Ahora Rodrigo de Petris agotó las variantes, el conjunto de Sencini. Bueno, un cambio de un jugador más ofensivo por otro que estaba para trabajar más en la contención. Como Serrano, por características. Va de Petris, va con todos. Atlético a buscar el empate. Albert Tengolapide, Ruggiona. Quería tocar Córdoto con de Petris. Falta, no fue falta de Benzioni. Quedaron doloridos Benzioni y Paul Fernández. Fueron fuerte ambos al piso. Bueno, marca tiro libre, el ustedo favorable, Rafaela. Ojo, Benzioni que está con amarilla. Sí, se toma la rodilla además. Ambos muy doloridos, ya veremos. Hay tiro libre para Rafaela. 34, 11 minutos, 11 minutos finales aquí. Lo está ganando River, 2 a 1. Benzioni va a la pelota abajo. Y llega tarde Paul Fernández. Va con la suela hacia adelante Paul Fernández. ¿Era al revés para vos? Sí. Para mí llega primero la pelota Magioni. Sí, vos sé que a mí me dio la misma sensación desde aquí abajo. Y se tomó un tiempo, Gusto, para cobrar la infrachona. La cobra a instancias de Maidana, me parece. Se arrima, lo mira al asistente y la cobra. ¿Solaris se viene, Miguel? Solari, sí, con el 14. Ahora, bueno, lo que pasa es que esperan para ver qué pasa con el hombre que está en el piso. ¿A quién llaman? ¿A Sánchez para hablar? Para decirle, para darle alguna indicación, sí. Bueno, hay tiro libre para Rafael, acomodando en un chance. Muy dolorido Magioni. Los dos afuera momentáneamente, ¿no? Paul y Magioni. Sí, bueno, pero no debe haber esta tarjeta porque si no se lo hubiera comunicado a Barovero, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, la vio al revés de lo que yo aprecio. Así que acá abajo dio exactamente la misma sensación. Ya lo hizo Luchanz, atención, atención, allá va, pero no, no, no. Había pedido distancia Luchanz, por eso Luchanz ahí se tiene que dar yo la orden, señor. A Di Petrix, que arrancaba allí abierto a la derecha, me decía. De cualquier momento, de cualquier manera, usted lo vio como Luchanz o como el asistente. ¿La atracción? Sí. La verdad, creo que la coruía Luchanz, sí. Magioni pide entrar, pero va a tener que esperar que la pelota se ponga en movimiento, ¿no? Momentáneamente ambos con 10, entonces, afuera ya recuperados por Paul Fernández y Manzioni. Atención que está Luchanz, le da bárbaro de zurda. Dos en la barrera, apenas algo más abierto, cubriendo de Petrix, está Rojas. Está para pegarle y Luchanz, centro, segundo, palo, sube Víctor, se pasó Víctor, saque de arco. Ahí saque de meta que favorece a River. Lo va a hacer propio Barubiro. Vuelve Manzioni, a ver. Y también Paul Fernández. Y va el cambio en River, 14 por 16. A la cancha, Augusto Solari. Con el 14, se retira con el número 16, aplaudido por los neutrales, Ariel Rojas. Bueno, casi 37 minutos. Ya está Augusto Solari. Le queda uno todavía arriba, ¿no? Sí, señor, le queda uno. Sánchez a la izquierda. Para eso lo llamaron. Y Solari a la derecha. Largamente Barubiro a buscar la pelota Simeone. Llegaba Mora. El rebote es de Solari. Pasa y vale. Atención, callaba River. Cortita la quiere Pesculich, el centro que buscaba el primer palo a Mora. Rebota la pelota, pega en el Luchanz, el lateral es de River con Solari. Y Augusto Solari, que va a su puesto natural, el de mediocampista, ha jugado, y bien, como lateral, reemplazando a Mercado, pero ahora tiene la posibilidad de jugar allí, de mediocampista. Ya hizo el lateral Mercado, saca la pelota. Sacaba de Petri, llegaba Rollón. La revolía, Bansioni. Aquí está Paul Fernández. La pudo matar Paul. Pelota fuera, lateral de River. Repasemos a Amonestados, muchachos. En Rafaela y en River, por favor. En Rafaela, los que están en cancha, Bastía y Paul Fernández. Ya afuera, Rodrigo Rojas, Rodríguez Rojas y Montiel. Y Mercado y Bansioni, los que están en la cancha en este momento. Y Teo Gutiérrez, el tercero, que ya no está. Bansioni se pierde el próximo partido, ¿no? Sí, señor, contra Estudiantes. Lo desgracioso, lo de River. Tres partidos en diez días con Estudiantes, porque juega el miércoles en La Plata por la Sudamericana, el domingo por el campeonato en el Monumental. Allá va a buscarlo Albertengo, que pasó en Hilaria. Estaba lejos, Lustó. Se había quedado lejos Patricio Lustó. Al piso Albertengo, en la lucha con Maidana. Nada, dice el árbitro. A sacar Baro Vero. Bueno, ya que estamos, Diego, próximos rivales de Rafaela. Visita en Rosario a Central, luego local de Godoy Cruz, Antonio Tomba. Víctor, viene vacía, pierna arriba. El polaco luchaba con Guido Rodríguez. El balón es de Víctor. Vamos a ingresar a los últimos seis minutos. Va a buscar el empate ya Rafaela. La pelota la tiene por la izquierda. Albertengo, el luchante en el centro. Ahí estaba buscando. Se pasó a Rollón. No pudo a Rollón, tampoco. Paul Fernández. Sale Bansioni, larga y está Mora. El anticipo es de Sachs. Paul Fernández le marcó el pase a Rollón. Sí pasaba. Arrancaba a Rollón, pero ganó Mory. Bien, Funes Mory. La pelota que se pierde afuera. Y es de Rafaela. No va a ser Sachs. Recibe Sachs de Paul Fernández. Ahí va Sachs. Bien, el centro dio en Bansioni. Es corner. Hay tiro de esquina para Atlético de Rafaela. Sube Ferrari. Allá va Víctor. También está Bastía. Quedan pocas energías con lo que queda para River y para Atlético. Va Atlético a buscarlo como puede. Se viene el corner de Rafaela. Primer pano y está Rollona. El centro que busca el segundo se queda Baruero. Saca peinando la pelota Funemory. Agarrate que allá va River con cinco. Sí pasa, le agarra Pisculechi. Sí esperaba Mora. Llegaba por atrás Sánchez. También estaba por ahí Solari. Qué contra que desperdició. Qué contra que desperdició. Eran cinco de River lanzado en velocidad contra tres de Atlético que quedaban a defender. Elegí el mejor jugador del partido. Ya podés hacerlo a través de la aplicación oficial de fútbol para todos. Difícil, ¿eh? Buen partido tuvimos. Muchos valores importantes en uno y otro equipo que se viene del campeonato para River entonces, Miguel, en cuanto al calendario próximo. Recibe a Estudiantes, visita Vélez. Pisculechi con la pelota. Va Pisculechi. Abriendo a la izquierda, jugando para Giovanni. La baja y Ferrari. Estaba Mora. El rebote favorece a Sánchez. Piden falta de Bastilla. Sigue River con Piscu. Toca otra vez para Giovanni. Saca de cabeza a Saks. Ahí no más River con Rodríguez. Va Guido. Toca para Solari. Ya no está en la cancha rojas. Sigue Solari. Sigue Solari. Muy bien Bastilla. Ahora Víctor. Si la tira larga va Albertengo. Sigue Víctor. Si la tira larga va Rollón. Allá va Rollón. Va Rollón. Va Rollón. Ojo bien abierto. Sale rápido y se la queda Marcelo Barovero. Atento Barovero para salir a anticipar esa pelota. Era un buen pase hacia Rollón. Es muy difícil determinar la figura porque dos etapas muy cambiantes. En un atlético siendo dominador en el primer tiempo. Aquí está Mora. Recibe el pase de Pisculechi. Va Mora. Va Mora. Lo está marcando Saks. Perdió muchísimo tiempo Ferrari. Y River que se rehabilitó en el segundo. Y tuvo para mí a Pisculechi como una de sus firmas. Bansioni. Bansioni. Conde. Cierra el arco Conde. Manos firmes para el portero uruguayo. Balón afuera. Lo tuvo Bansioni. Se viene el último. El tercer y último cambio en River. Hola Driuzzi. Chau Pisculechi. A la cancha con el 32. Driuzzi. Se retira Pisculechi que está extenuado. Ahí está el cambio. No, no. Se equivocaron con el número. Ahí está Pisculechi. Se va Pisculechi con el 15. Ingresa con el 32. Driuzzi. Esta es la tajada de Conde sobre Bansioni. La última llegada que tuvo River. Pisculechi. Para mí, su andar en el segundo tiempo fueron fundamentales. En la levantada de River para dar vuelta al resultado. ¿Le deja asumir a Rojas? Sí, cómo no. Rollón que salta. Se queda Funes Mori. Aparecía De Petris. Luchando Rollón a Rafaela. Obviamente a Alberto, ¿no? Sí. Y Montiel, anótelo también. Como un jugador muy interesante. Atención que va a buscar la pelota Bansioni. La pelota quedó ahí nomás. Y es para Rafaela. La chance la tiene el equipo de Zenzini. Atención que quedan tres minutos. Abierto el final. Aquí lo gana River. Dos a uno. Defiende el equipo de Gallardo. Va con todo el de Zenzini. Allá va la crema. Se aleja de Petris. Levantará Paul Fernández. Ahí ya. Y siete, sí. Siete de Rafael Alinario de Barubiro. Para pegarle Paul Fernández al segundo palo. Víctor allá también Ferrari. Al primero va de Petris. Los gritos de Barubiro. Bien, el centro saltaba. Y no podía Ferrari. El rebote le cae a Joel Sachs. Otro centro que solo está Víctor. El salto arriba. La baja. Mantén arriba. No vale. Alza la bandera. El asistente uno. Maidana. Tiro libre. Tiro libre y salida para River en 43 minutos. A ver la posición adelantada. Hay varios allí atrás. Lo que pasa es que el que cabecea me parece que está en la misma línea del jugador de River que está saliendo. Víctor allá atrás estaba inhabilitado. Me parece que estaba habilitado. El que cabecea la pelota está habilitado. Sacaba a Barubiro. Va la pelota para Simeone. Le va a quedar a Drew. Si toca atrás y va. Y va. Es el tercero. Y está afuera. Afuera lo perdió River. Lo perdió Simeone. Le giraba el partido. River lo tuvo Giovanni. En 43 minutos, Marcelo. Una acción inmejorable. Ha desperdiciado dos contras importantes. River para cerrar el partido. Y Rafaela le va a tirar todo lo que tiene en los últimos minutos del partido. Ha puesto tres atacantes. Y bueno, a ver. Atención que está habilitado. Se mete Mora. Va Driuzzi. Se mete Mora. Se mete Mora. Centro y vale. La deja pasar. Y es de Ríos. De Driuzzi. Bien arriba. Ay, 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 ay. Lo que se perdió el pibe. El gol que se ha perdido River. Lo tiró lejos. Arriba. Tan arriba que se fue a la tribuna. Saque de arco. Increíble lo que perdió River. Si River no gana este partido, ¿cómo va a lamentar estas dos situaciones? Primero Gio. Después Driuzzi. Inmejorable posición. La tiró a la bandeja. Sánchez. La cara que va a poner Gallardo cuando vea el cartel. Cuatro minutos más se van a jugar. Sánchez. Va para Giovanni. Se mete al área Driuzzi. Atrás la pide el uruguayo Mora. Sale Rafaela con Bastia. A los gritos la pedía por la izquierda González. Falta. Había extracción de mercado que siga. Dicen ustedes. Saca rapidito. Entonces Conde. Casi 45 minutos. Iremos hasta los 49. Albertingo. Allí está Albertingo. Toca la pelota para Ferrari, que es un volante maya. Saca Banzioni. Lejos y para Conde. Cuatro minutos entonces, Miguel de Sías. Sí, señor. Cuatro minutos. Ahí está. Lo marcan en este momento. Vamos, vamos, Seba. Dale. Vamos. Saca Conde. Le rebote, Seba. A buscar la pelota. Como siempre el Bertengo. Ganó el Bertengo. Le va a quedar Arroyona. Se quedó marcado. Ahí está Arroyón. Pegó un marcado. Pide el mano de mercado. Pelota afuera. Corner. Irá todo Rafael a buscar el gol del empate. Por arriba ahora. Le pegan a Paul Fernández. Espera que llegue Víctor. Espera que llegue una vez más Bastía. Como siempre también está allí buscando el primer palo Ferrari. Viene el centro. Ahí está Arroyón. Se pasaba González. Acá está Arroyona. Ahí está. Le pegó Arroyón. En la línea Maidana. En la línea Maidana. Saca la pelota Adriuzzi. Como último Luchanz. Se ha salvado River en la línea Maidana. Carambola en el área de River. En el área chica. Se viene con todo Atlético. Toca ahí Luchanz. Va la pelota para De Petris. Allá va De Petris. Con ella viene el centro. Está Arroyón Ferrari. Arriba. En el área Jonathan Ferrari. Un delantero más. Pelota arriba de Travesaño. Bueno, con un margen importante. La gente ha elegido en la página del fútbol para todos. A Pisculici como figura. Esta es la acción. Rollón que dominó. Y allí. Pegó en la pierna de Jonathan Maidana. Salvando a su equipo. Y después de un par de rebotes. Le quedó a los defensores para poder sacarla. Dos minutos treinta para el final del partido. Rodríguez Sánchez. Un interesantísimo partido. Hemos compartido hasta aquí en Rafaela. La busca Solari. Toca a Driuzzi. Allá va Driuzzi. Larga bola para Solari. Centro que está Gio. Centro que está Sánchez. Qué bien que lo vio. Aquí está Sánchez. Travesaño. Derrumpe el arco Mora. Arriba. Arriba Mora. Tres goles en fila. Increíble. Se ha perdido River. Ahora con Mora. Antes con Gio y con Driuzzi. Sonríe Gallardo. Sí, para no llorar te digo. Sí. Sí, tremendo. Lo tiene que seguir sufriendo River después de las situaciones tan claras que ha desperdiciado en los últimos tres ataques. ¿Dónde la tiró Mora? Albertingo. La pelota pegaba en el hombre de Rafael. El lateral será de River. ¿Cuánto falta? Menos de dos minutos. Mirá, Marcelo. Mirá. Y Mora que la tiró arriba del travesaño. Le reventó el arco Sánchez. Que camina como puede. Ha tenido un gran trajín el uruguayo. Aunque no ha sido de sus mejores noches. Pero siempre aportó algo de claridad. Sobre todo en el segundo tiempo. Salta ahí Luchanz. Balón para Driuzzi. A ver si está el tercero. Va Driuzzi. Va Driuzzi. Va Driuzzi. Sigue Driuzzi. Adentro está Giovanni. Atrás la pie de Sánchez. La pelota de Sánchez. Sigue aboreando. Sigue tocando a la derecha. Solari con el centro. No puede estar de Solari. 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 Conde. Conde al córner. Tiro de esquina. Córner derecho. Es para River que empieza a agarrarse al triunfo. Hay córner derecho para el equipo de Gallardo. Funes Mori quiere ir a cabecear. Bangeoni le dice. ¿A dónde vas? Quédate acá. Irá a pegarle Mora. La va a trabajar con Driuzzi. 50 segundos finales. Me parece que Lustó va a dar uno más, ¿no? A ver. Allí está para Sardo Driuzzi. A su lado está Mora. Ganando River 2 a 1. Lo perdía 1 a 0. Amaga el centro. Aguanta la pelota. Sigue viva allí. Gana Vantes Víctor. Valor afuera. Saque de arco. Tendrá una más Rafaela. Se apura Conde. Tendrá una más Rafaela. Así lo vive Gallardo. Con este resultado River mantiene 4 puntos sobre la Nub 5. Sobre Independiente Sánchez. Le marca el pase a la izquierda Simeone. Acá está Sio. Ya pasó Driuzzi. Allá fue Solari. Guido Rodríguez. Ya voló Sánchez. Ya voló Sánchez. Pelota para Solari. A la izquierda Sánchez. Adelante para Simeone. A ver Simeone. 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 Le pegó Bastilla Corner. Hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina. Cuando lustó. Dice basta. Ha ganado River en Rafaela. Ha ganado River 2 a 1. Lo perdía 1 a 0 por aquel golazo de Montiel. En el segundo tiempo lo empató Pijulici. Y después Rojas para esta victoria del equipo de Gallardo. Guido. Bien, Gallardo. Qué lindo que es el fútbol, ¿no? Porque cómo cambia todo de un tiempo para el otro. Bueno, sí. Jugamos de entrada. Jugamos bien. Los primeros 10 minutos fueron buenos. Podíamos haber hecho algún gol. Después ellos nos hicieron un lindo gol. Y nos costó. Nos costó un poquito volver a generar ese juego que habíamos empezado. Y creo que después en el segundo tiempo corregimos eso. Volvimos a la tranquilidad. A hacer nuestro juego. Y creo que por esa vía después empezamos a encontrar los caminos. Sabés, Marcelo, que en un momento daba la sensación de que algunos jugadores estaban cansados. Pero es como que cambiaron el aire y arrancaron otra vez. ¿A vos te pareció lo mismo? Sí, bueno. Pero es normal que pase eso. Y la verdad que cuando encima tienen la posibilidad de revertir cosas, porque las cosas no se presentan siempre favorablemente, también volvemos a mostrar una muestra de carácter, pero con fútbol. Con lo que nosotros tenemos para sobrellevar esto. La idea no se renuncia más allá. Porque si confundimos los caminos, no vamos bien. Es cierto que falta todavía, pero esta era una piedra en el zapato de River. Esta era una cancha difícil. Un rival que había que saltear, además, porque los de atrás le vienen pisando los talones. Partido muy difícil para jugar. Una cancha difícil con un rival que en esta cancha se hace duro. Y bueno, los demás que habían ganado, eso de alguna manera nos estimulaba y nos obligaba a nosotros a no perder puntos y volvimos a ganar. ¿Es prematuro decir que se pueden quedar con el campeonato? No, es prematuro, es prematuro. Es prematuro. Por tanto, a los rivales que también vienen jugando y vienen ganando. O sea que es prematuro y nosotros está claro que tenemos que seguir esforzándonos partido tras partido. Gracias. No, hasta luego. Marcelo Gallardo. Vamos a repasar entonces, alcanzado en el profesionalismo la misma cantidad de partidos invictos que en la temporada 41-42 y en el 94-95. 28 partidos que no pierde el equipo de River. Recordamos, hay un antecedente en el amateurismo de 32 partidos. Pero esto es en el profesionalismo. Pisculici con el 58%. Ha sido elegido a través de la aplicación de Fútbol para Todos como la figura de este partido. Hemos compartido un juego muy pero muy intenso, Marcelo. Sí, sí. Sobre todo en el primer tiempo. Vamos a repasar los goles, los tres goles de este partido. Primera etapa. Creo que fue un muy buen trabajo de Atlético que a los 12 minutos ponía en marcha la victoria con una pelota interceptada en el área de enfrente. Transiciones rápidas que hizo el equipo de Sensini encontrando a un River que quedaba muy largo a contrapiernas. Y con el pase de Federico González para Montiel, el pibe joven con mucho futuro. Un buen primer tiempo junto con Albert Tengo, de lo mejor que mostró Atlético esta noche, para poner el 1-0. En el segundo tiempo River lo empezó a dar vuelta con este empate de tiro libre de Pisculici en el arranque. A los 4 minutos y después iba a llegar el 2-1 definitivo. A los 20, con una pelota que saca largo Barbero de área a área. ¿Cuántos goles habrá hecho Atlético de Rafael en esta cancha buscando ese argumento? Esta noche con esa herramienta, con ese argumento se lo ganó River. Rojas aprovechó el imperfecto rechazo solito para poner el 2-1. Bueno, pudo ganarlo River por más goles, en alguna se lo pudo empatar el Atlético. Se va River puntero e invicto en este torneo. La seguimos Marcelo. Un placer Gustavo. Un saludo muy pero muy grande para todos. Hemos compartido aquí en Rafaela la victoria de River ante el local por 2-1. Muy buenas noches para todos. Un abrazo muy grande, gracias. Un saludo 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 muy grande, gracias. Gracias por ver el video.